¡Suscríbete al canal! Y hay como rocas flotando y tal Entonces empiezas a bajar, bajar, bajar y llegas aquí Que también es la ciudad la que nos envía La brujilla aquella, que no recuerdo como se llama, la muñeca No, creo, en Ciudad Eterna Es el lugar donde nos envía la bruja aquella Junto con los otros tres NPCs Con Blight y con no sé quién más Entonces aquí... No sé qué nos espera aquí, la verdad Es el jefe secreto en la ciudad de Lava, en el lago de la putrefacción Eh... Dime nombres o dime un lugar exacto Porque... No caigo ahora, eh La depresión que me va a venir cuando acabe el juego Eso va a ser duro, eh Esperar mínimo un año más a que salga un DLC Bueno, no sé si saldrá algún DLC del Den Ring Han confirmado algo de si va a haber o no DLCs Debería haber DLCs Molería mucho que los hubiera Y tocará esperar a que salga el próximo juego de From Software Cinco años más Eh, Dante, no tengo ni idea dónde es eso Cuando acabe Necron, si sigues por aquí, me lo dices y vamos Creo que no lo he hecho, eh Me suena que no Vamos, te diré ahora mismo que no he hecho eso Hola, Facer, ¿cómo estás lindo? Muchas gracias Muchas gracias, ok Quita, tonto Necron, la ciudad eterna Mola un montón, eh, el nombre Hombre, sí Yo cuando me lo pase lo rejugaré con otra build Seguramente me lo rejuegue con otra build Aquí hay una entrada, aquí hay algo Pego muchísimo, eh Es que pego Pego una barbaridad No les doy oportunidad de nada, eh Eh, no Cenizas de soldado de escudo grande Qué guapo Estoy consiguiendo lo máximo posible en esta primera run En plan, todas las artes, todas las magias Me dejaré cosas Seguro Pero antes de acabarme el juego O sea, antes de empezar el New Game Plus Seguramente me ponga con el mapa interactivo A buscar todas las cosas que me falten Voces, cuevas, objetos Terminar todo lo que me falte ¿Algo por aquí? ¿Algo por aquí? Negativo ¿Puero secreto? Nah Hostias Qué bonito A ver Observe Wow, tío Mira qué pasada de ciudad Un boss Tío, eso me recuerda mucho a Yarnan, ¿verdad? Eh, una estatua de marica Aquí va a haber un boss, fijo Eso de allí delante seguro que es un boss Esto es como un slime de mercurio Eh, claro Después de matar a Rad No, antes de matar a Radan O después No me acuerdo Yo fui a velar con la muñeca Y la muñeca me manda aquí A Necron Te dicen que tienes que venir a Necron Y vienes con los NPCs Vienes con Blight y demás Así que antes me fui a por Raikard ¿Cuándo vuelve mi madre a España? En tres meses Mínimo tres meses Aunque no lo sé Porque Realmente no sé qué va a pasar Porque mi madre no quiere dejar solo A mi abuelo Porque ahora mi abuelo está solo O sea, mi abuelo Al haber muerto a mi abuela Se ha quedado solo Entonces le da miedo dejarle solo Pues hey Y vamos Comprensible, ¿sabes? Un señor tan mayor Que además está enfermo Dejarle solo ahora Así que no sabemos qué va a pasar Quizá mi madre acaba quedándose en Venezuela un tiempo No lo sé, tío Esto va a ser un boss Arco rúnico Detrás, detrás, detrás ¿Qué pasa? Detrás Que ya lo cogí Buenas, vamos a hacer ¿Qué pasa? Mimetismo más adelante Se necesita enemigo débil Más adelante Voy a invocar esto Voy a invocar a mi medusita Que la tengo level 7 Bueno ¿Qué pasa? Me enfrento a mí mismo Bueno Logres bloqueado Lágrima mimética Máscara de lágrima plateada Bueno Un poco lamentable Máscara hecha con el cadáver De una lágrima plateada Informe Apoyada en su vaina Endurecida y desprendida Aumenta considerablemente El arcano A costa de potencia Y ataque físico Imitar al imitador Es una jugada muy astuta Ni me ha tocado Vaya lamentable Bueno Eso hice más de mí que de él Piernas 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 Eh pero me gusta el concepto Del boss Me ha recordado mucho a Zelda A Ocarina of Time Cuando te enfrentabas Al lingo oscuro Está guapo el concepto Un boss que te copies Está guapo Me ha gustado mucho eso Vale se supone que por aquí Debería haber algo Objeto valioso Más adelante Es mentira seguro Tío Es que seguro que es mentira Es mentira Cabrones Bueno igual por allí Si hay No hay objeto Más adelante Ya que estoy Lo averiguo No hay objeto Más adelante Pues yo habría puesto Un objeto aquí Fíjate lo que te digo Eh hay algo allí Ah no Mensajes Buado Para dar toda la puta vuelta No hay etnia De coña Me hago teleport Hasta luego Checa ¿Qué? Esa es la laguima mimética De invocación Que te comentaba Invoco una copia tuya Pero ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde la consigo? ¿Me la han dado? No me la han dado ¿No? ¿Cómo se consigue eso? Vale Estoy escuchando una pelota Por ahí con caballo Estoy escuchando Una de las pelotas Estas que tienen cosas Pero que no me la han dado Citro Que no me la han dado Tío No me la han dado No me la han dado Ah si está aquí Este lugar es muy bonito Desde luego Esto es por recorrer Ah mira Puedo montarme Hola jartecito guapo Puedo montarme Con mi caballito Craballo Cabrallo ¿Cómo se le puede llamar a esto? Cabrallo ¿No? Qué bonito Mira el panteón Perdón El partenón Qué chulo En primer lugar Portal de transposición Ríndete Tus muertos A ver ¿Puedo bajar? ¿No? Creo que no puedo bajar ¿Verdad? No Ay casi me caigo Nada Me mato Si me tiro Yo creo Me mato ¿Verdad? Sí, me mato Me va 100% Un desgraciado Señor de la sangre Su eminencia Le ruego Le ruego Le ruego que me conceda Un lugar En la mesa De la dinastía Larga vida A la dinastía De los Mugwin Larga vida A la dinastía De los Mugwin Que te caes Peña No sé No sé si podré Bajar Por algún lado Tío Hay un anillo De gato Como el Dark Souls Un emblema Pero lo único Que hace Es evitar Que te hagas Daño Si la caída Es muy alta Te matas Igualmente Eh ¿Hay que encenderlo Igual? Anda Hay que encenderlo Igualmente Esto va a ser Como la otra zona Con las piedras Mides y sobrevives Es verdad Me lo explicaste Que si la tiras Y se rompe La piedra Entonces La altura Es muy alta ¿No? Kukri 50 horas Las llevas Es que Quita Tontín No Otro Vos caballo De estos Bueno caballo Otro siervo De estos Que pesadito ¿No? Que poco Original Que poco Original Tío Pueden haber puesto Otro boss Si Quité Todas las recompensas Bartolo Por ahí hay algo Un momento ¿Esto es una señora? Es una señora Si Vale ¿Hay algo por aquí? ¡Ey! Una zona de gracia ¿Hay algo por aquí? Toma Zona de gracia Se necesita saltar Más adelante Entonces Armamento Más adelante A ver Observa Cuidado con peligro ¿Vas allá? No entiendo ¿Pero por dónde es? El único camino que veo es este Cadáver Tierra sacra De la noche Volos no sé qué Ah pero esto me lleva A otro lugar Esto me ha traído Hacia otro lugar Y todavía me queda Lo de arriba Madre mía Pero bueno Arco rúnico Más lugares Para saltar Es por aquí Vale Objeto más adelante Aquí no hay nada Tío Buenas Daxe ¿Qué pasa tío? Vale Voy a explorar todo Por allí Por allí no creo que haya nada Tengo mis dudas De que haya algo por allí Ah que se va a transformar en mí otra vez La grima plateada Como mola eh Que se transformen en ti Como mola eso tío Luz Eh pero esto es un mensaje Del juego eh Creo Fuerte sueño Es aquí Hay que saltar para allá No por aquí ya vine ¿No? Mira otro altar Con la muerte De estos No por aquí no he ido Mira ese mensaje Dios El que habrá intentado Caer ahí Lo habrá conseguido Vale No sé a dónde estoy yendo Realmente Que locura Lo vi interconectado Que está esto Que alguien me diga Que este Que este mapa No es increíble tío Hoja de afilar negra Que es Nah este es de los rojos Ese no me vale Hoja de afilar negra ¿Qué es eso? Ofrece la opción De mejorar La afinidad Del arma Que es la afinidad Que es mejorar La afinidad Del arma Ah Venenoso Sangriento Oculto Que guapo ¿No? Eh Hay un balcón Aparece a jugar Hija Eh Objeto Que guapo Tío Cenizas de lágrima mimética Ey Es como legendaria Fíjate el colorito ¿Qué pasa? ¿Es la mejor transformación Del juego o qué? Ay ¿Dónde me fui? Cuesta 660 De vida Invoca el espíritu Una lágrima mimética El espíritu Adquiere la forma De quien lo invoca Para luchar a su vera Pero su mimetismo No llega a imitar La voluntad De dicha persona Las lágrimas miméticas Son el resultado Del intento De la ciudad eterna De forjar a un señor Cuesta 660 De vida Chaval Esto está roto ¿No? Y aquí hay una ventana Ay Mierda Hay que saltar ¿No? Dios Vale He visto la ventana No os preocupéis Vale Joder Martillo fluctuante De Nox Noxus Está abriendo Invoca una copia tuya Con tus stats armes Estos Pero con más vida Dios bendito Hola Mayeli linda Pues me la voy a maxear Me la voy a maxear 100% ¿Qué coño? ¿Perdón? Pero ¿Quién está controlando La pelota esta? Ah Que puedo romperla ¿Qué cojones De enemigo es este Tío Una pelota Lágrima larvaria ¿Qué cojones De enemigo? Una puta pelota Cojones Este juego es increíble Cada día me sorprende más Una pelota ¿Sabes? No esperaba Amor Y otra gracia Ahí Uff A mí esto me huele a voz Se va a carrear Con muchos bosses Era de las que recomendaban Para vencer a la serpiente gigante De ayer Hombre Tampoco quiero que me carrilee Realmente O sea Si hace su trabajo Y tal Guay Pero no que me carrilee Pero sí La utilizaré Aunque me he maxiado La Me he maxiado Bueno, me he maxiado Me he subido a la A la medusa A medusín Que guapo Mira, mira, mira Bueno Me lo he explicado ¿No? No Runedora de nivel 7 Algodón suave Vaina de lágrima plateada Ah Dios Que guapo Ah, coño Que pasada de sitio Eh, todavía nos queda Lo de arriba De encender todas las Todas las fogatas Eh Todavía queda pendiente eso Aquí va a haber Un gran boss ¿Verdad? Aquí va a haber Un boss tocho Fijo Un portal Vale Vale, espera Antes de meternos En el portal Hay que mirar Si nos dejamos cosas Ay, no puedo utilizarle Me encanta esta estatua En el subterráneo También en el río Cifra O Siofra No me acuerdo También encontramos una Igual a esta Era Bueno Tenía una Tenía una capucha roja Hoja Dactilosida Dactilosida Con valaria espectral Grande ¿Es esto? No Redubia Esto no es Eh ¿Cuál es la hoja esa? Dactilosida ¿No? Dactilosida Vaya nombre Tío ¿Dónde está, tío? Mierda ¿Dónde está? A la malva Dice, cariño ¿Cómo estás? Estoy en Necron La ciudad perdida O ciudad eterna Algo así se llama Eh ¿Dónde está la hoja esa, tío? Hoja Dactilosida Hoja Hoja de mineral De meteorito Hostia Es una katana ¡Qué guapa! Pero que me pide Me pide inteligencia La madre Que te parió Eh No sé Hasta la hoja esa Eh Espérate ¿Es un arma o no es un arma? Chicos ¿Es un arma o no? No sé ¿Dónde está, tío? Quiero verla Quiero leerla Wakizashi Hoja Dactilosila Por favor ¿Me pueden decir Dónde está la hoja Dactilosila Esa Nada, tío No sé dónde está No sé No sé lo que es No sé lo que es La hoja Dactilosila Esa No tengo ni puta idea ¿Qué tilteo, coño? ¿Será un amuleto? ¿Y estoy aquí volviéndome loco? No, tampoco, ¿no? Gente De verdad Es que lo del Debería tener un buscador Sí Te mandé una imagen A Discord Ah, creo que lo vi Malvalich Creo que lo vi No sabía No entendía muy bien Lo que me estabas pasando Luego le echaré un vistazo a mí Luego le echaré bien un vistazo Decía Es que no entendía Lo que me estabas enviando Te lo juro ¿Es un objeto clave? Es un objeto clave Yo busco Tesoro oculto De Nocron Si yo eterna Yo buscando una puta espada Tío Esta hoja supuestamente Nacida de un cadáver Es el tesoro oculto De la ciudad eterna De Nocron Este amuleto manchado De sangre Es la prueba De la alta traición Cometida por las ciudades eternas Y simboliza su caída Quienes carecen de destino No pueden blandirla Aunque se afirma Que es capaz De infligir daño A la voluntad mayor Y sus vasallos ¿Y este objeto ¿Qué coño es, tío? ¿A qué importar? Ayer fuiste a la zona de veneno Y luego el aval Contraste el brazo de la valquiria No Dante Me cago en la puta Dante De verdad O sea Me dices un montón de cosas Que no sé dónde están Te lo prometo ¿Has encontrado esto? No ¿Encontraste lo otro? No ¿Encontraste qué? No No tengo la menor idea De dónde están las cosas Que me dices, macho Banea Le baneo Mételo un baneo Dante Mételo un baneo Por espabilado No A ver, perrito Calma Joder Colegas Pero déjame atacarte ¿No? Esto es un hit Ven aquí La madre Que te parió Lo que me ha costado Acuérdate Algo llamado Medallon secreto No es obligatorio Pero te sirve para llegar Bueno A ver Un momento Luego si queréis Nos ponemos a buscar Objetos de quest ¿Vale? Ya me callo No, no hace falta que te calles No quiero que te calles Estamos de coña Vale No suelta nada Eh Luego me decís Dónde buscar esos objetos Porque no tengo ni idea Yo he rebuscado Por todas las zonas Por las que he pasado Y creo que he explorado Bien, tío Pero evidentemente Por lo que veo Me he dejado mil cosas ¿No? Que bonito Que bonito Que bonito Que andan Disparo encantado Estas tías Estas tías cantando Lleno de ratas ¿No será un guiño El flautista De Amelin ¿O me estoy calentando? Me estoy calentando ¿No? Vale Igual es un guiñito Al flautista Al flautista de Amelin ¿Sabes? Mira como exploro Mira como exploro Es increíble Para que vosotros no habéis hecho esto Mariposas nacientes Hay un montón de mariposas nacientes aquí Ahora son mías todas Runa de nivel 2 Ah, pero ahí como subo No puedo Acabo de ver como Acabo de ver como Soy buenísimo, tío Madre mía Que bueno soy, tío Podéis decirlo, eh Perfectamente Que soy muy bueno ¿Qué es eso? Es que no me di No me di la distancia No me di la puta distancia, tío Espérate, ¿dónde era, macho? No me di la distancia Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la otra zona, tío? ¿Es aquí? La parte de arriba, antes de bajar aquí Aquí, gracias ¿Aquí? ¿Aquí? No, aquí no Aquí Aquí, 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 aquí El lobo rojo era... ¿Cómo se llamaba? El que estaba antes de Renala Guárdame ese clip, por favor Que dentro de poco quiero hacer un vídeo de los mejores clips y tal Tú guárdamelo, ¿vale? Un momento, voy a bajarme Ahora sí ¿Qué pasa, Regalazzo? ¿Cómo estás, tío? Regalacho O Regalaxo Ahora sí Soy buenísimo, ¿no? ¿Qué haces, loca? Oye, pero... Oye, pero está loca ¿Es más fuerte que los otros? Es mucho más fuerte la loca esta Me acuerdo que está arriba, ¿eh? Cabeza más adelante Cabeza ¿Cómo que cabeza, tío? Cabeza de criatura ancestral Aquí Aquí Consume PC para pulverizar vapor espiritual Ah ¿Y no hay nada más aquí? No tiene pinta ¿Y de aquí cómo se sale? Así, ¿no? Bueno soy, tío Podéis decirlo, ¿eh? Perfectamente Que soy muy bueno Soy bastante gilipollas Soy bastante gilipollas Eh, mira, mira Está como unión de siervos ¡Qué guapo! Están como bailando, ¿no? Ah, que no has muerto Cinta luminosa con cuernos Eso es una... Un casco Gerir niño pollas ¿Por qué me amáis eso? Vestimenta de pelo ¿Por qué me decís niño polla? Que sí que es verdad Pero ¿por qué? El poli se acumula en algún... ¡Eh! Ya lo he conseguido ¿Habrá algo por aquí? ¿Me estaré dejando algo? Huesos de no sé qué Digo polla Cien veces por minuto ¿En serio? ¿Tantas veces? ¿Eso es verdad? Terreno cornosacro Tengo que enfrentarme otra vez A esta criatura Oye, pero... Uy, ¿esa zona? Yo por ahí no he ido ¿Me estoy dejando algo más? ¿Alguien lo sabe? Nada, no pasa nada Correos ¿Me estaré dejando algo más? ¡Eh! Quiero probar esto, eh A ver Dale, dale, dale Uy, como me chupa la vida ¿No? El príncipe central es majestuoso Lo que pega, ¿no? ¿Por qué ha muerto? Mira a mi colega Mira a mi colega ¿Vienes o te lo explico? ¿Vienes o te vengo? Bobo Taenda ¡Viva! 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 Pa la Dick! art Recuerdo el espíritu majestuoso Ah, era un gran boss este Pues ha sido un poco lamentable, ¿no? Míralo Libera el poder Hostia, ¿este tío está a la altura? Que el injertado Renala Rhaenac Rhaenac Rhaikar Y Rada, ¿en serio? El por eso homónimo puede ser liberado, bla, bla Los espíritus ancestrales existen como un fenómeno Que va más allá de la esfera del árbol aureo La vida ha brotado tanto de la muerte como del nacimiento Tal es la senda que los vivos deben recorrer Puedo duplicar las cenizas en los santuarios, sí Pero, ¡eh! ¿Qué es esto? Jefe Pero... Yo solo pude duplicar una Solo me dejó duplicar una Vale, una pregunta ¿Esto por qué sigue brillando? Ah, porque puedo volver a ir, ¿no? Una pregunta Eh... ¿He terminado aquí en esta zona? ¿Alguien lo sabe? O hay algo más ¿Qué armas me dio la serpiente? O sea, las armas que... Que te puede dar, dices Una espada que está guapísima Que te curas al pegar Y el hechizo de las calaveras Que tiraba el tío Collar jaspeado Más uno ¿Qué es eso? Aumenta considerablemente la robustez La inmunidad Y la concentración Mola Lo mío viejo ¡Eh! ¿Por qué hay algo? ¡Eh! ¿Por qué hay algo? Un momento ¿Voy a llegar a la torre esa? ¿Esto es una gracia? Está a punto de irme Y he encontrado este pequeño camino Increíble lo de este juego De locos este juego Es de locos este juego, tío Absolutamente de locos De esquizofrénicos De enfermos mentales Este videojuego Está a punto de irme Y mira lo que he encontrado Una zona nueva Dale, locos De psicópatas Acueducto Acueducto de Siofra Por la cara O sea Estaba a punto de irme Porque pensé que había terminado la zona Y de repente Veo una acu... Una acantilata Una cueva Una zona entera nueva Vete a la mierda Qué juegazo, tío Ven aquí Que te lo explico Ven, ven, ven Ven Coño, no pude rodar Bueno Bueno, 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 bueno Espera un momento Déjame ganar distancia, por favor Por favor ¿Puedes dejar de tirarme al suelo, tío? El primer ataque que doy ¿Puedes dejar de tirarme al suelo? ¿Puedes dejar de tirarme al suelo? Coño Por favor, deja de tirarme al suelo Por favor Déjame jugar Madre de Dios Escudo córneo de crisol Escudo grande de oro teñido de rojo Usado por los caballeros del crisol Cuenta con un gran cuerno Una antigua santidad habita en su interior El cuerno del crisol ensarta a los enemigos Al usar el escudo para asestar golpes Me da un montón de... Carga pesada, no puedo llevarlo Está roto el cabrón, eh Es que empiezan a encadenarte golpes Que te tiran todos al suelo Y es como, loco, please Manual del misionero Una página del Kamasutra, ¿no? Vale Estoy en el acueducto De Segovia Vale, tengo dos caminos Ah, no Cuidado con acantilado Sí, sí, tranquilo Muchas gracias por la advertencia Nadie te preguntó, pero gracias Tengo que llegar Hay un señor mirándome Qué bonito es este juego Qué bien hecho está el mundo No sé No me cansaré de decirlo No me cansaré de decirlo Lo bien hecho que está todo en este juego Venga ya Qué ataque ha sido ese, coño Bueno, el esqueletito De los cojones, hermano Me va a matar el esqueletito Antes que el boss El puto esqueleto De los cojones No me lo esperaba Por ninguna Por ninguna forma Digo, al final Me mata el puto esqueleto ¿Sabes? La madre que lo parió Pero vaya ataques Tiene la bestia esa ¿Hay que matar al caballero otra vez? No, no No, maté el esqueleto Pero cómo dio por culo el cabrón No me dejaba hacer nada Qué locura de enemigos, tío Vamos a matar primero los esqueletos Es que si no, tío La madre que te parió, bobo Bobo Gilipollas Eres un gilipollas Es lo que eres A ver, te levantas, por favor Toma, tonto Ah, malísimo Eres malísimo Eres malísimo, tonto Vale, pero ya hay un camino Que no sé cómo llegar a él Cómo es una zona complicada No te preocupes Voy a encontrar el camino Soy muy bueno Encontrando caminos Por aquí está la piedra Ahí Vale ¡Olé! Curación de la orden Curar con izquierda Una dorada de nivel 7 No hay nada más, ¿verdad? Así es Una dorada de nivel 13 Es la primera que consigo de nivel 13 Aquí veo manchas de sangre Fíjate Prueba con fijar objetivos Tú dices ¿Fijar qué? Entonces lo pulsas Y hay un enemigo detrás del agua Hay un enemigo detrás del agua Hay tontitos Bueno, me tenéis hasta los cojones Eh, no Aún no estoy en camino Ningún demigod Esta zona creo que es secundaria Creo Pero para ser una zona secundaria La hostia, ¿eh? Quita, bobo Porque hay un montón de objetos Marcos rúnicos Un bicho más adelante 100 pies dorados Noche Oh, noche El Partenón ese nunca he ido yo Igual es con algún teleport Eh, aquí hay una señora, ¿no? O un señor Orden interior No me habla No me dice nada Estatua de marica Puede que venga un boss ahora, ¿eh? Hora de jefe Digo, posiblemente venga un boss Hostias Hostias Va a ser un boss muy grande Esto va a ser un boss grande, ¿no? Y si le hago un gesto A ver Sí, veré las peleas de Ibai Por supuesto ¿Qué gesto me ha dado? Medio este, ¿no? No quiere saber nada de miedo, tío Vamos a pelear Gárgola denodada No, este boss no, tío Ah, es débil, es débil Cuidado el veneno Ah, que viene otra Ah, que viene otra Ah, que son dos Ah, que viene otra 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 Que puta locura es esta, tío A ver, si le fuesen las dos gargolas Vale, pero es que el veneno que sueltan Todo el puto rato Un poco pesadas, ¿no? Con el veneno Casi me hago una Rápido, 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 rápido No, veneno, no, veneno, no, veneno, no Dios, mil y pico le ha quitado No le estoy matando a tiempo, eh Por favor, deja de moverte Pero, colega Ah, que no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto Se ha quedado uno de vida Vale Este boss es una locura, eh Por favor, puedes dejar de tirarme al suelo Todo el rato, tío No, le instigai Sí flagship ака Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! Sin sentido el boss ¡Lo veo! Las armas me dan igual ¡O me curo! ¡Espadón de gárgola! ¡Hoja doble de gárgola! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, Mars 23? ¿Cómo estás, tío? ¡Ey! ¡Qué boss más difícil! ¡Qué boss más difícil! ¡Qué locura de boss! Son muy grandes Aguantan mucho Envenenan Te tiran al suelo Vamos, que si perdía las almas Me daba igual O sea, a mí las almas En un combate así y tal Te juro que me da bastante igual ¿Qué es esto? Descansar en el féretro Esto es como el Dark Souls 1 Cuando ibas a hacer el pacto con Nito O cuando querías cambiarte de sexo En el Dark Souls 2 Al principio del juego Que había un ataúd en la playa ¿Qué cojones? ¿Un ascensor? Féretro Féretro sensor Como que era para abajo No había más caminos Solo estaba este ¿Dónde coño estoy ahora, tío? ¿Me puedo volver a meter? ¡Se ha roto! ¡Se ha roto el ascensor! Es verdad Clautrofabía doble Ascensor y féretro ¡Qué miedo, tío! ¿Dónde estamos, tío? ¿Hemos pasado De aquí? Cuenca de la Gran Cascada Diría yo Aquí arriba Cima de la Gran Cascada Qué chulo ¿Es acá? Bien ¿Pero qué es acá? Coño, un árbol Bueno, me podéis dejar Me podéis dejar descansar Medio segundo Voy de voz en voz Ah Me lo comí Quería ver si podía dodgear eso Pero no Voy de voz Es fallar un dodge Y todo el pozo, tío Tío, pero me podéis dejar un puto respiro Acabo de matar uno de los bosses más tochos del juego Las putas dobles gárgolas Y tampoco puedo invocar O sea, me das el altar de invocación para reírte de mí, ¿no? Porque no puedo invocar Lo que juego, ¿no? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Colega! ¡Colega! ¡Uf! Bueno, me puedo acercar Muertos Vale Joder Están tochos los árboles estos Están bastante tochos Bastón del avatar Son bastante tochos estos tíos, ¿eh? Esto es Un bastón ceremonial Que muestra el árbol aureo Con su resplandor histórico Lo aportan los avatares Que protegen a los árboles aureos Pequeños Los avatares surgidos Con la destrucción del círculo de Elden Debían proteger Los marchitos descendientes Del árbol aureo Aquí puedo utilizar esto Sí, he matado Un montón de esos árboles Lo que pasa es que A veces pues se me atraganta Un poco el asunto, ¿no? ¿Estamos dentro del árbol? O sea, ¿es cosa mía O estamos dentro Del mega árbol? Vale, espera Estamos dentro Del super árbol, ¿no? Creo que estamos dentro De él Coño Que cabezonas son Joder, tío Qué enemigos Vale, por aquí no hay nada Pero en el camino correcto ¿A dónde, Dante? Es que no me has dicho ¿A dónde, tío? O sea, ¿qué quieres Que haga? Que busque Pruega un caballo Tierra de forja 6 Vale, hormigas voladoras Fantástico Aquí hay una cueva Ah, bicho Pruega un combate a caballo Tipo rechoncho La hormiga reina ¿No? Cuidado, eh Cuidado Asquerosa Runa del Numen ¿Qué es eso? Se dice que los Numen Provienen de más allá De las tierras intermedias Así que, de hecho Su lugar de origen Es el mismo Que el de la reina Marica Manada más adelante Hostia, aquí hay más Y en el cielo O sea, en el techo También Espera Vamos a tirarlos al suelo Vale Vale, no sé si debía ser eso No estoy seguro Si debía ser eso Una se hizo daño al caer Ah, no Una ha muerto El foresta Dobla el castellano Claro ¿Qué pregunta es esa? Pero si ya la has visto Mira Me suena la polla Eh, por favor Por favor Por favor Hermano Pero tío Vale Muy complicado esto Muy complicado eso Pero por allá Hay más caminos ¿Cuál debo? Que no sé ¿Qué camino debo tomar? Bueno Supongo que por aquí Simplemente limpiar Esa zona Y ya está Joder Oof Oof Vale, ¿yo cómo hago esto aquí abajo, tío? Vale, yo creo que puedo hacerlas poco a poco, ¿no? De una en una De una en una Joder Vale, de una en una Vale, otra Tengo muy pocas flechas, necesito flechas Baja No, cállate Vale O sea, creo que llama a las demás Eso me queda todavía lejos, yo creo, ¿eh? Lindo Porque Alexander Alexander me lo he encontrado una sola vez Cuando me lo encontré Bueno, me lo he encontrado dos veces Cuando lo ayudas a salir del agujero Y la segunda es después de matar a la rada Que está en la playa En la playa, en la arena, ahí En el desierto Después de la batalla de Conrada Vale, me lo he pasado Soy buenísimo, tío ¡Eh! Un objeto aquí ¡Uh! ¿What? Pero este objeto es diferente Porque están los objetos blancos Los objetos púrpura Y luego están estos Los objetos como legendarios A ver Estrellas ancestrales Eso es un hechizo, creo, ¿eh? Eso tiene pinta de hechizo Lo que me faltaba Hormigas voladoras ¡Qué puto asco, tú! ¡No vueles! ¡No vueles! Vale ¡Uh! Hola, cuanqui, preciosa ¿Cómo estás? Es el que me lanzaba al árbol de abajo ¿Qué matas? ¿Cómo? Oye, es verdad Arañas no hay en este juego, ¿no? Ah, vale, 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 vale El que acabo de encontrar Vale, vale Es el hechizo del gordo ese, ¿no? Es verdad ¿Ahora qué lo decís? No recuerdo haber visto arañas En este juego Qué raro, ¿no? Las manos esas, sí Las manos que tienen un montón de dedos Pero no sé si cuenten como arañas O sea, no No cuentan como arañas, ¿no? Un hechizo de arañas voladoras De morigas voladoras ¿Sabéis lo que me apetece? Una pizza ¿Alguien me compró una pizza? ¿Te imaginas que las arañas pudiesen volar? Hostia, os imagináis Es una especie de araña que volase Como las cucarachas O sea, que están las cucarachas normales Las cucarachas voladoras, ¿sabes? ¿Os imagináis arañas voladoras? Arañas potencialmente venenosas En plan viudas negras Algo así Voladoras Qué asco, coño No despegues Hostia, me ha partido por la mitad Lo veo ¿Podéis dejar de tirarme al suelo? Por favor, baja Vale Sí, hay arañas saltadoras Y arañas que se alimentan de De pájaros Pero Os hablo de arañas con alas O sea, yo os hablo de arañas Literalmente con alas Que vuelen Que aleteen ¡Hermano! Por favor, muere, tío Muere Todavía quedan más aquí Oye, por aquí debería haber una Un sitio de gracia, ¿no? Porque estoy ya Joder Eso es un ejército Ahí esperándome Gracias Una gracia Una gracia Estaba convencido Que tenía que haber una gracia Por aquí O sea, por narices Tenía que haber una gracia Y puedo subir de nivel Nice Eh, una loca De estas Oh, Lord Godwin Such cruelty Such humiliation Oh, my poor sweet lordling Should have died a true death As the first of the demigods To die As a martyr To destined Death But why Must it yet Bring such Disgrace A scion Of the golden Bow Sentenced To live In death How could Such a thing Come to be Oh I don't Cállate ya Loca Fea Asquerosa Vale Me dejaré algo por atrás Hasta luego sesma, tío No quiero dejarme Absolutamente Nada Pero me da todo el asco Tener que recorrer otra vez Esta zona llena de Hormigas Asquerosas Runas Piedras Quita, coño Piedras Materiales Vale Voy a explorar rápido Allí detrás Ah, esto lo cogía Vale No hay nada más Qué obsesión con bajar Dante Calma Ya la encontraremos Qué obsesión con bajar Igual está más adelante O por aquí No, por aquí vine Vale, pero esto que es una Como una ciudad oculta Alcorrúnico No sé qué Estoy explorando un poquito A los locos Ah, esto es un bicho Pensé que era una estatua Coño Era un tipo ¿Esto es un ascensor? No Eh, fondo de raíz profunda El mapa Pero no puedo abrirlo Ahí hay algo, eh O alguien, mejor dicho Para Para, por favor Esto parece una puerta Pero no lo es Corte de vacío ¿Qué? ¿What? Busca a Dios Raíces para subir arriba Escucho una pelota de luz Caballeros Asqueroso Es bonito Es bonito este lugar, ¿no? Jope, pero tío Lo paro de subir Es muy grande todo esto Es muy grande todo ¿Cómo estás, cuanqui? Voy a traer el curro Eh Una gracia perdida aquí Me queda poco para subir De nivel 3 Con mi calidad como streamer Eso es ese tiempo Que está bastante Estanca de Ete Eh, no tiene cabeza, ¿no? Toma, tonto Tumbas Runas Mariposa naciente Ah, que hay más Por aquí abajo Y un torrente Para subir en Mi madre, tío Pero es que llega un punto Que estoy agobiado ya Que no sé dónde Tengo que ir O sea, hay tantos caminos Que no sabes literalmente A cuál Coger Piedra de Forja Coño, mouseoleo Un mouseoleo andante De esos ¿Se podrá entrar Alguno de estos? Tengo las raíces Todavía para subir Caballeros Que me tiran Cosas Escucho la piedra dorada Pero no la veo Por ningún lado Vale, vamos a ver Que hay por aquí Oh my god No Me caí A ver si me he dejado algo No tiene pinta, ¿no? Y de aquí Puede ser por aquí Vale Ahora voy a ver Las raíces de arriba Buenas tardes Hasta luego Qué zona, ¿eh? Es una pasada ¿Saltas o te salto? No te creo Ay, con la cabra En los narices Vale, supongo que por aquí arriba Tiene que haber algo Por allí Ya me están disparando cosas Por aquí no hay nada, ¿verdad? Pared Aquí Bastón del príncipe de la muerte Guapo Respeto tu opinión ¿Sobre qué? ¿Me mato? No No me tires No me tires Por Dios Te lo pido Gracias ¿Me llega a tirar ahí? Sí Sí Sí, sí Vi el El beef ese sí que lo vi O sea, escuché el tema ¿Sabes? Pero no sé si este hombre Le habrá contestado No puede subir ahí Me caigo Me caigo, me caigo Me caigo Eh, una gracia allí Ah, bien Qué por ti asqueroso Sacó una entrevista Para contestarle Y lo demandó A Residente y a Bizarrable Suda la polla Ahí os le sudará Completamente la polla Vale, esto ya funciona ¿Dónde estoy? Por cierto Wow Qué grande todo esto Tío Vale, por ahí ya fui Eh, esto huele a voz, eh Esto Eso es un boss Un momento Eso de ahí es un boss Parece el lecho del caos Del Dark Souls Eso tiene que ser un boss Cien por cien Así que antes de ir ahí Voy a explorar todo lo que queda por aquí Esa cosa gigante Era un boss Cien por cien Así que mira Antes de ir por ese punto Voy a terminar Voy a terminar de explorar esto Eh Un soldado Joder, qué guanta eso me ha dado Aquí no hay nada Qué fuerte que hay un mausoleo aquí ¿Dónde tiene las calaveras? ¿Dónde tiene las calaveras? Eh, no le veo las calaveras a este Eh, hay algo aquí Eh, se dice el soldado del mausoleo Ah, saltarle desde arriba Con el torrente de aire No creo, ¿no? O puede que sí O puede que tenga razón Vale, me he cogido esto Era de forja ¿Cómo va la historia? Pues la historia Pues la historia sigue igual O sea, me refiero Hay que matar a los semidioses Recuperar los fragmentos de Elden Las grandes runas Y ya está Sigo matando a los semidioses Me falta un par de ellos Qué hostia, ¿no? ¡Hostias! Jope, chaval Madre de Dios Bueno, hasta luego Uno quiere explorar Pero no le dejan Yo solo quiero explorar Dejadme en paz Dejadme en paz Yo no os estoy atacando Vosotros, tío Bueno, a ti sí Te tanqueo, te tanqueo Me da igual ¿Qué haces, tonto? Piedra de forja 6 ¡Eh! Veo la bola dorada Buena Muy buena La verdad He visto una bola dorada Vale, pero por esta zona De abajo ¿Qué hay? Aparte del mausoleo Alguna entrada de algo Efectivamente Ven tú primero, por favor Luego me cargo a tu colega Bueno, si no vienes voy yo ¡Yeehú! 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 ¡Me borro! Vale Camino oculto Era mentira, ¿no? Como me engañan Una y otra vez Como me deja engañar Una y otra Y otra Y otra vez Ahí arriba hay algo, ¿eh? Caballero tocho de estos, ¿eh? ¡Mailo! Bueno Bueno ¡Uf! No pensé No pensé que me fuese a hacer Tanto daño De repente Me abogo Gran enemigo ¿De qué? Si eres un mindundi Árbol de siluria Vale Ahí dentro hay algo, ¿eh? Pero espérate No hay nada más A ver Un cofre Es todo lo que hay aquí dentro Cásco arbóreo del crisol A la armadura de estos tíos, ¿no? Vale Estoy un poquito fuerte, sí Un poquito Un poquito Un poquito Vale, apartaos un poquito, por favor No, 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 no No te vayas Vale Vale Vale, pide la forja a nivel 6 Vamos, lo que sigo sin saber es cómo derrotar al mausor O sea, cómo Amigo Ok Te subes encima Y lo rompes todo Está guapardo, ¿no? Vale Vale, hay más No Ah, vale Eh, hay un objeto allí Y se han muerto todos No era mi intención, la verdad No era mi intención Aquí puedo duplicar una de las almas Aquí se puede duplicar una de las grandes almas Vale, pues solo queda el boss de arriba, ¿no? Hay un objeto ahí Un momento Tío, quiero pasar por ahí Por aquí Vale Piedra de nivel 7 Y sí, tiene pinta de que lo único que queda es lo de arriba Solo queda el boss de arriba La ciudad eterna sin nombre Encrucijada de raíces Vale La espada del blasfemo me parece la mejor opción Ah, la que te da el alma, ¿no? Que te cura cuando la usas Eh Me equivocaba, perdón Bueno, espérate un momento Hagamos una cosa Vamos a subir un nivelito Para evitar perder las almas Si me mata Creo que ya Creo que ya, ¿no? Ok Full destreza, tío Vale, esto tiene pinta de ser un boss Tiene toda la pinta de super boss No esperaba enemigo débil Es como muy grande, ¿no? Es enorme, tío Como... Tienes camas Pero bueno ¿Qué ha pasado? Campeón de CIA No me digas que es esta mierda Pero bueno Hija, defiéndete ¿Es esta mierda, tío? Pero, por Dios Ah, vale Vienen más Hechicero Roger Yo esperaba que esto fuese el boss Esa cosa enorme ¡Ah! ¿Qué ha sido ese daño? ¡Ah! ¡Ah! Vale Vale, 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 vale Se ha complicado esto un poco, ¿eh? Esto se ha complicado un poco Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Bueno, vamos a ver Niebla de Fia Joder, pues al final Me ha sorprendido Gente, ¿esto qué es? ¿Este mini obelisco? ¿Qué coño es? Pero yo esperaba que el boss Fue esta cosa gigante Que, por cierto No le encuentro la forma Es como un pez, ¿no? Es como un pez pocho Asqueroso No son los de la mesa redonda Eh, Roger Me suena que sí Pero los demás El Lion, el S No me suena, tío Vale, ¿esto dónde lleva? ¿Esto dónde lleva ahora? Segundo Linde, el capital del reino ¿Dónde estoy? Ah, pero yo ya llegué aquí, creo Yo llegué aquí antes, ya El foso este Sí, yo ya pasé por aquí De hecho, esta gracia Yo ya la active Sí Pues no he encontrado Nada más en esa zona Si hay algo más aquí debajo Que me haya dejado No tengo ni idea He matado ahí unos cuantos bosses Ha estado muy guapa la zona Eso sí Un poco decepcionante El boss final Y aquí No sé si habrá algo más que hacer Por cierto Este señor Me habla Dice De los semidos Para héroes desconocidos He matado cuatro ¿Vale? Quedan cuatro más ¿Cómo es posible? ¿No eran cinco en total? Mira Roger Que era un tío de aquí De la mesa redonda Piedras de nivel cuatro Con balarias de nivel tres Dos Armas Bueno Son seis Un CF secreto Con una zona secreta Vale No me digas más Voy a maxear a mi espíritu Aquí hay un señor Por cierto Que ha muerto Ah ya no está Aquí hay un tío Que te vende encantamientos Y cosas Que el tío cuando llega Dice que como está enfermo O algo así Y luego con el paso del tiempo Se ha poniendo aún más enfermo Hasta que llegas Le hablas Y ya lo que haces Como toser ¿Sabes? Y luego vuelves más adelante Y está muerto Y el tío está muerto Ah este era Roger ¿No? Ah puede ser que los espíritus Los campeones de Fia Son diferentes personajes Y como no les he encontrado Se llamen únicamente campeones Mira el recuerdo El espíritu me da Cuerno grande alado Que es un hacha Supongo ¿no? Un singular cuerno En el que reside el puerto De los espíritus ancestrales Esta pieza grande Y con forma de alas Se maneja como un arma De culto a los espíritus En la fe de los devotos De los espíritus ancestrales Se consideran alas De emisarios Creadas para sacar las vidas De las seres que no se experimentan En su madre ¿Y lo otro que es? Objeto cortado De los cuernos Del espíritu Presididor majestuoso Restauró la especial De derrotar enemigos Que guapo Varios brotes nuevos Crecen de las astas Del rey caído Todos luminosos Nueva vida Eh Nueva vida Brota la muerte Y de la muerte Se puede obtener poder Tú lo has dicho Puede ser eso ¿verdad? Porque me han salido Tres campeones de FIA Y dos NPCs Lionel y Roger Entonces puede ser Que los otros tres NPCs Que se llamaban Campeón de FIA Eran NPCs Pero que como no hice Sus historias Han aparecido simplemente Como campeones de FIA En lugar de Yo que sé Bruscus ¿Me entendéis Lo que quiero decir? Igual entonces Ese boss Tienes que hacerlo al final Cuando haces todas las quests De todos los NPCs Y quizás sea más difícil O te den mejor recompensa No sé Especulo eh Voy a subir esto eh Pancracio Por ejemplo Con valor espectral De nivel 8 No he encontrado Ninguna de nivel 8 Roderica Me acaba de subir La invocación Siete niveles Ya verás cuando la invoque Ya verás cuando la invoque Acerca de Roderica Vale Es su ahijada Que lindo Me acabo de hinchar Me subo a las garras A más 19 Piedra de Forja De nivel 7 Para subirlas al 20 20 debe ser El último nivel Esta puerta Se puede abrir De alguna forma Alguien lo sabe No tienes derecho El último nivel Es 25 Pensé que era 20 Vale pues En principio Ya hemos acabado Aquí no Entonces Esa puerta Se abre con la quest De un NPC A ver Que quest tengo abiertas Tengo la quest De Blade De hecho voy a ir al bosque A ver si veo a Blade Tengo la quest Bueno de la tía Que me mandó a Necron Puedo ir a la torre De donde estaba la muñeca No tienes derecho Eres negro ¿Has visto ese TikTok? Esquivo Esquivo ¿Has visto ese TikTok? Es Jesucristo Leo mis derechos Soy negro Vale Espérate Dante Un momento Ay yo ya luché contigo Vamos Está en medio Anda De hecho Yo ya entré aquí ¿Dónde está Blade? Ya hice esto ¿Verdad? Sí Sí ya lo hice Voy a hacer la quest de Rani O la quest de Fia Para finales distintos ¿Quién coño era Fia? ¿Quién era Fia? O sea Sí quién es Rani Que es la muñeca Pero Fia ¿Quién es? Dice Se están ocupando De un traidor Pon rumbo a Necron Entonces Yo ya te alcanzaré No me encontraste Tío En Necron La de los abrazos Ah No me he encontrado Al Al Blight ¿Dónde coño está el Blight? Tío Torre de Rani La de los muertos Ah es verdad La consorte de los muertos Esa es la que te da el abrazo Pero esa no me ha dado Esa a mí no me ha dado Ninguna Ninguna quest Tío A mí esa señora No me ha dado quest Esa señora Me dio un abrazo Y ya está No me pidió nada La tía Dale otro Si no que por favor Te voy a banear Por Dios Hola El tesoro oculto El tesoro hidro de Necron Mis gracias Finalmente Todos los piezas Están en lugar A pronto Debe empezar Mi viaje En el camino Solo Me puedo despedir Pero puedo hacer Pero puedo hacer a más misiones La de ella Y la de Fia Estatua invertida Cariana Me agradecer Vale, ya está ¿Qué me ha dado? Llave que revela la forma oculta del liceo cariano Estatuilla de un erudito con el suelo y el cielo invertido Revela la forma oculta del liceo cariano El cual conecta con la torre sagrada Para revelar el secreto, colocan el pedestal del globo celestial Esto es la torre donde había como un pedestal Donde ponía algo en caja aquí Y estaba aquella maga que tenías que ir persiguiendo Puede ser, ¿no? Supongo que ya he terminado con Rani, ¿verdad? Voy a subir otra vez, a ver si está Voy a subir otra vez para arriba Casi me caigo, coño No está No está ya Ya no está la chica Bueno, chica, lo que sea, ¿sabes? Sí, ahora subí de nivel Eh, no sigo del todo el juego En la biblioteca donde había como una escalera de caracol Encontró este lo que hacía falta De eso es lo que estoy diciendo ahora Seguramente sea esto lo que me acaba de dar ella Seguramente sea este ítem Vale, ¿y ahora dónde estarán? Vale, quiero ir a las otras torres Aquí había un tipo que me daba una misión también, creo Este tío no me daba una misión El tonto este Bueno, no sé si es este Creo que sí, creo que es Rena Eh ¿Y este cofre? Sobreo de bruja de las nieves Ah, ese es el set de Rani, ¿no? O Rani Ese es el set de la muchacha esa De la muñeca, creo Eh, ¿y este portal? Todo listo Todo listo para dónde Eh Si no haces lo que dices Si creo que no sirve nada Si encuentras la zona oculta A ver, podemos ir a esa zona ahora, eh Podemos ir a lo del A la biblioteca esa Curso del río Einzel Miniatura de Rani Muñeca que se parece a Rani la bruja Reproduce fielmente sus rasgos de la cabeza a los pies Esta insensible muñeca está fría al tacto Mira Otro féretro Ah, pero este no puedo montarme, ¿eh? Esta es la zona oculta ¿Qué dices, Dante? Vale, pero debería Debería irme a A la torre aquella Primero Eh, hay una criatura allí al fondo Hay una criatura muy grande al fondo, ¿eh? Habla con la muñeca Ah, habla con la miniatura de Rani No me deja Nunca soy pesado Y mira No me ha permitido ninguna persona Para reconocerme en este guise Pero ahora el gato está fuera de la boca No puedo permitirle tus libertades Performa para mí A servicio Como recompensa Eliminate Las sombreras Las sombreras Las sombreras Las sombreras Las sombreras Las sombreras El nombre de Rani La witch Es ya Sullido Vale No toleraré la desobediencia Su puta madre Esta me va a reventar, ¿no? Se va a liar Aquí se va a liar Se va a liar Eh Supongo que esto no es una zona Sino por aquí Oye, por allí no puedo ir a ningún lado, ¿eh? ¿Verdad? Por allí no hay camino para nada, ¿no? He llegado aquí con el teleport Y aquí no parece que haya nada, ¿eh? Aquí detrás, quiero decir Vale, aquí no hay nada Estos ataúdes me recuerdan mucho al... A Nito Al cementerio A las catacumbas Vale Vamos a liarnos a hostias Antes que sigas Ve a la biblioteca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver esa zona con esta? ¿Qué tiene que ver esa zona con esta? No creo que tenga nada que ver esa zona con esta, tío Sigue por el liceo Joder, pero bueno, chicos ¿Pero qué relación tiene? Bueno, yo voy a hacer caso, ¿vale? Os voy a hacer caso, ¿vale? Vale, vale ¿Dónde estaba el liceo? Iglesia Torre de los conversos Torre de Tesu Ah, espera Antes quiero ir a la de Celubis Un momento ¿Pero dónde está el liceo? Porque no me acuerdo Quiero ir aquí abajo A la torre del tipo este Es que me recuerdo que este tío Me mandaba una misión Me parece, pero... Aquí hay la torre No te ampe, te suena piso Bueno, ya es tarde Eh, hay un objeto ahí Eh, Celubis ha muerto Invoca el espíritu de la oncella del dedo Cerolina Invoca el espíritu de un jarrón tropo Esfera de Celubis ¿Quién ha matado a este hombre? Es una invocación, ¿no? Ah, sí, míralo Una de las marionetas es Celubis Usala para invocar el espíritu de la oncella Este es el espíritu de una oncella del dedo Que jamás encontró el sin luz al que debía guiar Usa encantamientos de curación Y frascos de agua bendita Pero no tiene alma de guerrera Y no es apto para el combate Esta tía lo que hace es curarte A tope Un sin luz sin su doncella Una oncella sin su sin luz Y nadie ni nadie que vaya a reunirlos Ay, no puedo comprar el otro ¿Por qué no puedo comprar el otro? Esquirlas de luz estelar Hostia, yo consumí alguna Yo consumí alguna Porque recuperaban magia No sabía que se utilizaban para esto, tío Esa tía es un support Qué fuerte Hay que probarla, eh Espérate La mimética es Jesucristo Pero hay que probar a esta tía Lo que me pido... Ah, no tengo suficiente PC para hacerlo Me pido 82 ¿Y aquí arriba hay algo? Nada Pues bueno, eh Gente, ¿dónde está el liceo? Por favor Liceo Nada Ya está, chicos Ya lo encontré Gracias por nada Ahí Gracias por ver Me flipa Que después de 30 horas de juego Encontremos el objeto Para poder terminar esta mazmorra Quitarla ¿La quito? No, no Si la quito se reinvierte, ¿verdad? Vale Si la quito se reinvierte Vale, vale, vale 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 Ahora está ¡Ay, hostias! No entiendo ¿Cómo avanzo? ¿Hay que saltar? ¿Hay que saltar? Vale Me parece increíble, tío El diseño de este escenario ¿Os dais cuenta De lo que acaba de ocurrir? O sea Todo este escenario Que puedes recorrerlo De forma normal Ahora está invertido Y es un escenario nuevo Invertido Nada de puto Ahí va Era broma Era broma Era broma Era broma No tengo flechas Así que tengo Ah, gran flecha Pero no puedo dispararla Con esto, ¿verdad? No Ah, pero espérate Tengo una ballesta Arco grande Un momento Me vas a comer Toda la polla Me vas a comer Lo que viene a ser La polla Me vas a comer Lo que viene a ser La Lo que viene a ser Tengo uno Tengo una mano Vestro Me vas a comer Tengo una mano Tengo uno Tengo uno Tengo uno Tengo uno O sea Tengo uno vez Como dogea la perra ¿Quieres dejar de dogear? Me estás molestando ya, ¿eh? Eres una asquerosa Pumas Tiene muchísima vida, ¿eh? El Ashe versus Ashe en la botlane Típica partida normal, tradeando aquí con el support Joder Está complicado el asunto, ¿eh? Te vas a caer Le he dado la mano ¿Y si apunto manualmente me dogeará igual? Sí Colega, no consigo darle ni un... ¡La madre que te parió! Ahora Cuando carga la flecha es un blanco fácil Carga, carga, ahí está Hombre, me da a mí también, pero worth it, ¿sabes? Lanzas de Radan Eso tiene que hacer un montón de daño ¡Ay! Se ha ido No, tío Lo estaba haciendo Bueno, a la próxima la mato ¿Dónde está? Mentiroso ¿Cómo llego allí? Había que saltar desde el otro lado Fuck Había que saltar por el otro lado ¿No puedo volver? Bueno, vuelvo más adelante Vale, por donde es, gente Vale, por aquí ¿Me he fallado eso? Es un poco lamentable Hacerte el boss así, ¿no? Es que la tía es una pesada Uf, 222 A tu casa Estúpida Lucidez me ha dado ¡Pesada, tío! ¡Bien! Cuántate es Raya Lucaria Perdón ¿Por qué no puedo rodar? Ah, por el arco El arco pesa mucho, tío Fue la boquita Te dejo la view ¿Qué es eso de boquita? Ah, el equipo de fútbol Coño Boca Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, ¿por dónde es? Supongo que por aquí Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? En estas vigas Vale Ahora a las vigas de abajo ¿No? La puta cámara me ha vuelto loco Un poquito de vértigo Un poquito Cusión de agaje no sé qué Vale Mira, el botón que no podíamos tocar Porque arriba no se podía ir Me he dejado un objeto arriba Que luego cogeré, ¿vale? ¡Qué guapo, tío! ¿Qué? ¡Qué locura de video-yogo! Puerta de hacia arriba Puerta de hacia abajo A ver si hay algo por aquí Me estoy dejando ¿Habrá algún boss o algo aquí? Seguro que hay un boss, ¿verdad? ¿Y cómo abro yo esa puerta? ¿Puedo abrir la puerta así? He abierto la puerta al revés Cinemática, estos boss ¿Qué es eso? Una torre ¿Qué pasa mal, Clablindo? Acabas de llegar ahora Si eso fue hace dos días Enfermo Ah, esto Esto es una torre para activar Una gran runa, ¿no? Sin más Esto es solo para activar Una gran runa No me digas No me digas Espérate ¿Qué es eso? Ah, un gordo Un clérigo sacrodermo Un clérigo sacrodermo Mola, ¿eh? Fase dos Para Para, gordo Bueno Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa, tío? Lo de este juego Capucha de noble sacrodermo Vaya bestia el tío ¿Qué pasa, Temolocum? ¿Cómo estás, tío? Torre sagrada De Liurnia Pero esto es una torre Para activar una gran runa Sin más Yo me he esperado otra cosa Que está guapo, en verdad, ¿eh? Está guapo esto El liceo cariano Ha estado guapísimo Pero he esperado otra cosa Alto vicio en el Den Ring Alto vicio, hermano Tremendo quilombo ¡Eh! Fue muy bien ¿Qué pasa, Shots? ¿Sabes lo que más me jode? No es haber muerto Ahora es esperar Que el ascensor Vuelva a bajar Es esperar Que el puto ascensor Vuelva a bajar, tío Oye Oye, los fragmentos estos ¿Para qué son, tío? Piedra de santuario Tengo como 100.000 fragmentos De esos Y no sé para qué son Esperar que la torre Vuelva a bajar ¡Ah! Es verdad Que donde Renal Hay un cofre Que no se puede abrir Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Sombras negras que son, tío Es el casco de Radan Correcto Aquí está guapo Está todo guapo Mi personaje, tío Tremendo quilombo, ¿no? A mí Radan Me costó también un poco Bastante re-NG Los ataques Pero creo que me costó Más Raikard Que es el siguiente ¡Eh! Aquí no hay una gran runa ¿Qué es esto? Vistas preciosas Más adelante Sello maldito De la muerte Reliquia De la astrónoma Sello maldito De la muerte Sellos malditos Grabados a la piel Desecha de Rani la bruja También conocida Como la laceración Con la forma De la media rueda Del cien pies Este sello Debía grabarse Al morir El primer semidios Y su forma Tuvo que haber sido circular Sin embargo Dos semidioses Murieron al mismo tiempo Por lo que el sello Se partió En dos medias ruedas Rani fue la primera Semidiosa En ver como su carne Moría Mientras que en el caso Del príncipe de la muerte Tan solo su alma falleció ¿Y para qué vale esto? Aumentar la inteligencia ¿Estás Rani? ¿Estás Rani, tío? ¿Estás Rani la bruja? Ah, no es Rani Sat Es para la quest de Rani Me imagino que le hará falta ¿No? Vale Entonces puedo volver Ya donde antes Donde Rani ¿Puedo volver Donde Rani? ¿Puedo volver Vale Pero es que aquí Me dejé algo ¿Dónde era? Allí Rani 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 Máscara de confianza Esto Máscara que tiene La boca cosida Con hilo dorado Aumenta el arcano Cuando Radacon Se casó con Renala Solicitó que los Preceptores mágicos Carianos Se pusiesen estas Máscaras Para dejar bien claro Que todos sus asuntos Habían de mantenerse En el más estricto De los secretos Vale 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 ¿Dónde está la... ¿Cómo voy? ¿Cómo voy hacia Renala, tío? Creo que es esto, ¿no? ¿Qué tal las garras? Las tengo más 19 Quitan como 500 Por cada hostia Lo que quiero es subirme Algún arma que sea Un poquito más de... De Ranget, ¿sabes? Buenas tardes Vale ¿Puedo abrir esto? No, no puedo No puedo abrirlo Me falta la otra parte, ¿no? Sello maldito Me falta la otra parte Si dice que son dos sellos Me faltará uno Una katana, sí, por ejemplo Pues no puedo ¿No habrá algo aquí? Voy a hacer lo de... Voy a hacer esto Voy a hacer esto Que me habéis dicho que no Voy a hacer esto Igual consigo la llave aquí, macho En este sitio Y me lo da ya Como recompensa Ah, una hormiga gigante De esas ¡Qué asco! La llave es cerca Del final de la quest Pero... Aquí, supongo Pues chicos Decidme cómo consigo La llave del cofre Decidme dónde está Si no me decís Dónde está la llave Para ese cofre Mal vamos ¿Sabes? Buah, qué poco le he quitado No No Qué asco de bicho No 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, a chuparla! A chuparla, asqueroso ¡Uh, hombre, a piedra 7! Necesito 4 de esas Para el final, para el final del juego, quieres decir, ¿no? Entonces yo puedo hacerme esta zona, ahora mismo No estoy ni cerca del final del juego, tío Me queda todavía Ahí Ah, para el final de esta zona Tío, pues dime dónde está Dime dónde está la puta llave del cofre Venga, ya está Calmaos Siento que me falta daño ¿Qué pasa, Cerito? ¿Cómo estás, lindo? ¿Qué tal es el nuevo...? Una puta maravilla, una obra de arte El mejor juego de la historia Sin exagerar, eh Sin exagerar Es aquí No esperaba orilla Me estoy dejando un camino atrás, eh Valdrá la pena comprar la versión deluxe Hombre, si te la puedes permitir, sí Yo tengo una ballesta Aquí está Baja de ahí, asquerosa Venga, tembo, tío Baja No, voladoras no, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lol! ¡Qué! ¡Lol! ¡Vaya cabezón! Bueno, vamos a ver Ay, asquerosa Vale, por ahí hay muchos mensajitos Y por aquí también hay cosí ¡Oh! Volvemos a Racon A Necron, perdón Camino oculto, dice Mentira Por aquí volvemos a Necron Noxtela Ciudad Eterna Joder Una ciudad nueva Es increíble la de Es increíble la de zonas secundarias Que tiene este juego, tío Noxtela Vale, pero espérate Antes de venir por aquí Voy a terminar el camino de arriba Hola, aquí Mumay Buenas tardes, buenas noches, buenos días ¿Tan grande es el mapa? Eh, cero, llevo 50 horas de juego Y voy por la mitad, creo Y sí Y llevo creo que la mitad del mapa Estoy ahora en el subterráneo Porque el mapa tiene parte de superficie Y tiene también mapa subterráneo Es una locura de grande Es una locura, tío Es una locura de grande Estoy todo el rato yendo por una zona Y luego intento desviarme a por otra Mira, para que tengas una idea Estaba antes Estaba por aquí Bueno, me atacan Estaba por aquí ¿Vale? Creo que por aquí Y digo, bueno, ya terminé esta zona Pero de repente veo como un acantilado chiquitito por un lado Y digo, voy a meterme por ahí Llego a esta ciudad Acueducto de Sofia, no sé qué tal Dos bosses Hermano Dos horas de mapa Digo, ¿qué? Un pequeño desvío que me... ¿Qué es eso que hay ahí? Entré, tal, una puerta Una zona nueva, dos bosses Ah, vale Ah, pues mira No había nada aquí Ah, sí Bueno Estos huevos de aquí No hay nada más adelante ¡Eh! Hombres de barro Una invocación Vale, pues ya estaría, ¿no? Noxtella Noxtella, tío ¡Ay! Ah, pero Noxtella está al lado del soldado Draconiano Está aquí al lado Aquí es donde estaba la... La estatua de la muerte gigante Y Noxtella es arriba de eso En fin, qué locura Eh, qué tiene ¿Qué tiene? Ah, es una tipa sobre una hormiga Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que en lugar de un caballo Tiene una hormiga Bueno, 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 bueno Esto no tiene ningún sentido Esto no tiene sentido, ¿eh? En lugar de un caballo Va con una hormiga Bueno Ok Han aprendido a domar Hormigas gigantes No normal Aquí hay algo Grasa de magia Comprate un ray Eh, me he tomado un estu sin querer Perdón Le he dado el cuadrado La X Otra hormiga Bueno Aprende a montar O móntame esta Lo que prefieras Asquerosa La ciudad de los insectos gigantes No, esa era otra Esta es la ciudad de las... Bueno, no sé qué son Estas mujeres Que montan a esas hormigas Ay, 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 ay Bueno Les puedo dar un golpe ¿Me dejáis pegar? Bueno Os puedo pegar, tío Su puta madre Esto es una fumada, eh Cada vez los enemigos son más difíciles Monjes de Nox Vale Grasa no sé qué Cada vez los enemigos son más difíciles Grande, Mauro Vale, explorado I can't fucking play Literal No me dejaban jugar, tío Grande, Guillermo también Objeto más adelante Me están mintiendo, ¿verdad? Ah, no, mira Hay un objeto Tío, parece una ciudad en el cosmos Qué bonito Mira Una galaxia allí, ¿sabes? Vaina de lágrima plateada Es una ciudad como en las estrellas Es una caverna ¿Veis? Es una caverna Pero es que parece que estés como en el espacio Qué bonito Lágrima lunar Lo hago ver fácil ¿Tú crees? A ver He muerto 200 veces Dante También puede ser estilo de juego De cada uno Epa Vaya trampa, ¿no? ¿Esto qué es? Ah Electrificado Uy Claro, y en el agua te hace más daño Porque se propaga la electricidad Vale, tenemos varios caminos, ¿no? Tenemos ese camino de arriba Me cago en la puta I can fucking play Claro, hasta no puedo pelear Es en el agua Uf, pelear ahí va a ser difícil No debería pelear ahí Vamos a hacer esta zona de arriba Objeto no hay Bueno Bueno, hermano A veces no puedo dar A veces no puedo dar ni un básico Es increíble Vale A veces no paran de dodgearme todo Con Valeria Espectral de nivel 9 Pero me falta la de nivel 8 Para subirme la... Uy, va Para subirme la... Lo diré El espíritu La invocación Vale Ven aquí, anda Ven Tiene un látigo A ver si te tumbo De la hormiga A ver si te tumbo De la hormiga Ahí está Ay No me dejo ser crítico Porque me marcó El puto slime Me marcó el puto slime No le pude ser crítico Joder ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Madre mía Vale Vale ¡Uuuh! Les mata a ellas también Vale, muertas Qué guapo Como se propaga Runa nivel 10 Con Valeria Espectral De nivel 8 De nivel 8 también Mira Un camino aquí Río Einstein O sea, no he terminado De explorar lo otro Y hay otro camino aquí Vete a tomar por culo Ah, no Ahí estaba Aquí estaba el soldado draconiano ¿No? Ahí estaba el soldado draconiano Cuidado con bicho Bueno, ya basta Bueno, ya basta Quita, 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 quita Jeje Estos slimes Están en el Demon's Souls En el castillo de Voletaria De hecho, el primer boss Phalanx Es estos bichos ¿Os acordáis? Bueno, que no sé si habéis jugado Al Demon's Souls O sea, el primer boss Del Demon's Souls Que es Phalanx Es una amalgama gigante Como estos bichos Rodeado de estos Falange Exacto, falange Bueno, falange Falange Es lo mismo Roca fórmica Roca fórmica Voy a recogerlas todas Eh, ahí hay algo ¿Qué te parece el juego? Me parece una absoluta maravilla Tío Una absoluta obra maestra Y si estáis esperando A algo Para comprarlo No esperéis más Compradlo Si os gusta la saga Souls Este juego es un must Es el mejor de la saga No se pasa ya Souls Eh, soy nivel 99 Full Final Fantasy ¿No? Nunca había jugado a ninguno antes Hombre, es una pena Empezar por este Realmente es una pena Empezar por este Porque cuando vuelvas A los anteriores Los anteriores Te van a saber a poco Los anteriores Te van a saber a poco Sobre todo Los más viejetes Demon's Souls Y Dark Souls Cuidado Es parte de la saga Souls Claro El Den Ring Es de la saga Souls En el lore Son muy diferentes Todos Pero Es de la saga Souls Ven aquí Uy, que asco das De verdad Ven, ven, ven Asquerosa Toma Toma Llora, llora, llora Me excita que llores He matado a cuatro Martín He matado a cuatro A Godric O Gondric O Gendrick A Renala A Rada Y a Rhaikard He matado a cuatro Y creo que son seis ¿Dónde vas? 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 Ese es el... Son seis o ocho. No sé cuántos hay. Son unos cuantos. Ese es Rhaikar, madre. Ese es el que más me ha costado, eh. Rhaikar, sin duda, es el que más me ha costado. Lágrima lunar. No, los de la cabeza. No, los de la cabezota. Vale. Uno menos. Vale. Asquerosas. Mugriendas. Sangre sucias. Por aquí no hay ningún semidios, ¿verdad? Los que sabéis un poquito de esto. Vale. Vámonos. Sangre sucia, sí. El personaje y enemigos no tienen interacciones o diálogos. Hasta ahora no escucho que digan una sola palabra. Sí, los voces sí. Los enemigos que te encuentras por ahí no suelen decir nada. Pero los voces sí. Los voces tienen sus diálogos y sus frases y sus cosas. Y los NPCs. Vale, ¿dónde coño estoy? Lo que vamos a hacer es subir de nivel, ¿vale? 45. 45. ¿Me dará para dos niveles? Daño, cabrón. Full daño, cabrón. Somos nivel 101. Con Valaria Espectral de nivel 9. ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí no habrá nada, ¿verdad? Que rico un bañito. ¿Probaste el Triangle Strategy? Sé que te gusta ese estilo, aunque ahorita estás un poco... Pero el Triangle Strategy está en Steam. Déjame ver, déjame ver una cosa. Tremble. Bueno. Cierva con rocío. Lobo. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa. Aquí no habrá nada tampoco, ¿verdad? ¡Eh! Ah, quería que eran como un camino. Vale. No sé qué habrá aquí, pero vamos. No esperaba, perro. Vale. Cuidado con estos que maldicen, tío. Vale. ¿Sabíais que estas cosas grandes no son sus ojos? Sus ojos están encima de la boca. Son dos agujeritos chiquititos. ¿Los veis? ¿Veis los ojos aquí? Encima de los colmillitos hay dos agujeritos. Estos de arriba no son los ojos. Sombra funesta. No querías diálogo. Toma diálogo. Toma diálogo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llave del palacio desechada. Dile a Blythe y a Eiji que les quiero. Qué linda, ¿no? Llave del cofre del tesoro de las princesas carianas. Llave desechada por la princesa lunar Rani junto con su propia carne. Abre un cofre del tesoro transmitido por las princesas carianas. Según parece, se encuentra en la gran biblioteca de Raya Lucaria junto con su madre Renala. La madre que os parió, tío. La madre que os parió. Había que hacer esto primero antes que ir a donde Renala. No, vete primero a donde Renala. Era aquí primero. Y os lo dije. Seguro que es por aquí. ¿Veis que era aquí? Había que hacer esto primero. Lo he logrado. Pero si era un boss de mierda, coño. Tristeza. Aprieto. Es rico, ¿no? Esto me va a llevar más abajo todavía. Más abajo todavía. Lago de la putrefacción. Esto es lo que veíamos desde arriba. No más eso lo ponéis, es verdad. Este es el lago que veíamos desde arriba. ¿Os acordáis? Oh my god. ¿Qué opino de la conexión con Dark Souls? Tiene conexiones. No sé cuántas. Ni a qué nivel. Pero también tiene conexiones con Bloodborne. Y con Sekiro, si no me equivoco. A ver, puedo montarme, ¿verdad? No puedo montarme. Lago de la putrefacción. La madre que me parió. Pero qué grande es este juego. ¡Por Dios! Esto es una broma. Esto es una broma. Que no acabo nunca. Esto es putrefacción roja, ¿no? Vale, pero ¿yo cómo recorro esto si no puedo subirme a la cabra? Mariposa de Ionia. Mariposa traicionera. Una piedra de nivel 8 en eso. Hombre, a ver. Aquí me voy a dejar todos los estus recorriendo el lago. Dios, como me baja la vida de rápido. Madre. Ay, mariposa de amor. 60 horas de juego. Yo creo que me echaré... Basiliscos, coño. Yo creo que me echaré unas 70-80 horas, ¿eh? Algo me dice que me tomará entre 70 y 80 horas pasarme el juego la primera vez. ¡Eh! Hay un señor ahí caminando. A gusto. ¿Está usted bien? Vale, sí, está bien. Mi mariposa de amor. Una dorada de nivel 9. ¿Eso es un boss? ¿Eso es un boss? Vale, esto ha sido sin querer, ¿eh? No sé qué he hecho. ¿Eso es un boss, no? ¿No? Un soldado draconiano. No. No tengo más pociones. Sí, tengo lo que cura la putrefacción. Sí lo tengo, sí. Pero bueno, vuelvo aquí y ya está. No pasa nada. Lo que quiero es recoger todo. O sea, no quiero dejarme nada. Mira, otro botón. ¡Yuhuu! Ah, ¿y zonas por las que podemos? Amigo. ¿Alguna novedad? Sí, hemos llegado a una zona bastante Miyazaki. Esta zona podemos definirla como Miyazaki, sin más. Vale, pero aquí hay cositas. Esaeta de llave negra. Esaeta de llave negra. Piedra de nivel 7. Ahí no tiene pinta de que haya nada. Bueno, mariposas. Dios, ¿cómo te baja la vida con esto? ¿Cómo te baja la vida con esto? ¡Qué barbaridad! Nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor. Que tengas suerte en tu vida. Ahí hay una entrada, un camino. Ahí parece que hay un cofre. Bueno, parece no. Es un cofre. Bueno, el de guerrero nómada, 22. Me caen tres potis todavía. Aguanto, 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 aguanto. Bulbos, no sé qué. ¿No hay más botones? Ahí hay uno. Vale, supongo que el soldado draconiano tendré que lucharle, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, antes de morir... ¿Dónde rellenan los viales? Aquí, en las zonas de gracia. Aquí, aquí. ¿Dónde estaba el soldado draconiano ese? Creo que era eso de allí, ¿verdad? El sonido es un poquito desagradable. No te voy a engañar. Por favor, que no se despierte. Me gustaría que no se despertase. Ok, aquí, aquí me 모르abe. Vale. 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 Sí. No Por favor, levanta Es que Que puta pereza Este juego Que no para de abusar De los ataques que te tiran al suelo En serio, eh Lo digo en todos los putos episodios Este juego abusa Demasiado De los derribos Demasiado Todos los putos ataques que te tiran al suelo Todos Es increíble, eh Que puta pereza, tío Que putísima pereza Llega a ser bastante Cansino No sé si personajes con mejor armadura Tengan más aplomo Y aguanten más Pero, joder Mierda, casi palmo, eh Vale Mierda, con dos cojones Mira lo que pega Mira lo que pega Mira lo que pega la Puedes venir aquí Por favor Espérate que lo Espérate que la mata sola, eh Bueno, ya no Hombre, hija Dogea un poco Se ha tomado un Estus Se ha tomado un Estus ¿Quieres pegarle? Pégale Pégale, hija Ahí, ahí Pega, 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 pega Pega, pega Le ha quitado la mitad de la vida O sea, ojo Yo me encargo, nena Eh, estoy pegando con los puños ¿Qué ha pasado? Porque está con los Porque está con los putos puños Hermano, me dejas curarme Mira, me estoy cabreando ya Lo más grande Qué puto estrés, tío Qué puto estrés Cada puto golpe es el Suelo todo el rato Te levanta, suelo Te levanta, suelo Te levanta, suelo Te levanta, suelo Cago en mis muertos Y encima estaba con los puños Y no me di ni cuenta Ha durado más la invocación Que yo Qué puto coñazo de zona, eh Qué asco Encima no te dejan utilizar la cabra Con la cabra no te afecta la mierda El veneno Dios bendito Qué rápido te vas a la vida Vale Vale, esta vez La voy a ayudar, ¿vale? Ya me metí con la sal Pero Me gustaría ayudarla Pero si te metes en la porquería Roja, ¿no? Bueno Es que no puedo ir a ayudarla, tío Bueno Por favor, quiero salir de aquí Me cago en la puta Es que encima el boss es súper débil Pero es que El puto charco ¡Ah! Me estoy cabreando ¿Puedo crear de esto? Ah, mira Puedo crear bastante Qué asco de boss No para Tirarte al puto suelo Daño masivo Veneno Joder Me estoy enfadando Acabo de craftear He crafteado Anti-veneno Lo que tenía que haberme crafteado Esto de aquí Bulbos de estos Buah, es que es instantáneo A ver Posiblemente tenga algún talismán Contra Una ocasión de daño No, esto es Inmunidad Puede ser El venir La putrefacción Vale Eso me da cierta inmunidad Toma Toma, toma Es que ¿Por qué te la llevas tan lejos? Cuidado Vale Puedes venir aquí Por favor ¿Pero quieres dejar de pelear en el charco de veneno? Ahí, ahí Pégale 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 Tiene buena pinta ¿No? A ver si la encuentro Aquí está Fuerza y destreza Cuidado Armas forjadas filando una escama de grava Material considerado como la fuente de la inmortalidad de los dragones antiguos Para convertirla en una cuchilla sin filo Por desgracia, los soldados dragones no consiguieron la inmortalidad Y perecieron con meras imitaciones de sus parientes voladores Fácil, ¿no? Vale Había cosas por ahí La verdad que Muy inmune no soy No, pero aguanto más, ¿eh? ¿Os fijáis? Aguanto mucho más Aguanto muchísimo más el veneno Vale, entonces Tenemos ¿Qué? Por aquí, ¿no? Vaya Aguanto mucho más el veneno Eso es un puente que no sé Dónde conduce Ah, mira Estoy escuchando una bola Ahí ¿Qué hace esta bola aquí de veneno, tío? En todo el charco este Umbra piedra, vale Vale Vale, ya estaría No, aguantas más En la putrefacción O sea, antes de que te meta el debuffo de putrefacción roja Lo aguantas más Escalera Vale, pero esto ¿Qué diablos es? ¿Este ascensor ¿Qué es? ¿Qué pinta aquí? Es que No sé ¿Qué pinta este ascensor aquí? No sé si es que simplemente una zona como de descanso Esto es el lago de la putrefacción Lalo Allá estuviste No, no estuve aquí Estuve por arriba O sea, lo veía desde un saliente Que era allá arriba, creo Creo que era allí Pero nunca estuve aquí Porque hay manchas de sangre aquí Muchísimas además Una gracia Puto asco de sitio Madre de Dios Miyazaki Eres un psicópata Más daño Hombre, podría darle un poco de fe No, la fe no ¿Qué es lo que me aumenta la magia? La mente Nada Eso la voy a Aquí no hay nada No hay nada Que sea un camino sencillo Por favor Gran Gran claustro Que sea un camino sencillo Por favor Wow Eh ¿Hay alguien allí? Están como adorando algo, ¿no? Una adorada de Nival Díaz Vale, ¿yo como bajo? ¿Cómo se baja, tío? ¿Cómo bajo? ¿Socorro? Ah, vale Visiones de Samurai ¿What? ¿Y allí? ¿Allí cómo se llega? No Uff Uff Se necesita sigilo más adelante Yo voy a matar a todo el mundo Yo mato a todo el mundo Me suda a los cojones ¡Socorro! Vale Coño ¿Quieres marcar, por favor? Vale Que asco de bichos Ven aquí, anda Por favor Vale Vale, gracias Buja de la plaga Me ha dado su arma No, por favor Más porquería de esta, no ¿Qué está pasando? 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 ¡Bien! 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 Pero bueno, ¿qué eres? ¿Eres un dragón o qué eres? Vaya, vaya loche Hemorragia No te creo Levanta, coño, levanta, tío Dios bendito, es que Es que todo te tira al suelo, tío, de verdad ¡Wow, qué agotador! Piu-piu hoy, que va, jardecito Yo jugaré a esto y luego me iré a la cama Esta semana Seguramente sí Mañana posiblemente que no hago stream No, unos pipis por la tarde Eh, no me quedan curas, eh Combate a distancia Vale Toma, tonto Ven aquí ¡No, no, no, no! Tonto 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 Vale Toma ¿Qué coño? ¡Eh! Hay algo invisible aquí Me estoy tilteando, de verdad, ¿eh? Algunos enemigos me están tilteando, tío Vale No, ha pulido al otro Vale We did it Buja de la plaga, ya la tuve Muchos pasos por aquí, ¿eh? Ah, no, es el que repitar del fuego Creía que eran pasos No hay mimetismo No hay enemigo ¿Será verdad? Aguijón de escorpión Eh, tiene pintaza, ¿no? Putrefacción, ¿eh? Pelica putrefacción Daga hecha con la cola de escorpión El rebosante de putrefacción roja Una herramienta ceremonial Utilizada por herejes Y elaborada con la reliquia De un dios externo sellado Tiene buena pinta Eh, ¿qué es eso allá, eh? ¿Eso es un objeto? Ni idea Con eso se lo explicaba Al similio de ayer ¿A quién? ¿A Rhykor? Ni de coña No le puedes pegar a Mele Descansar en el féretro Pues nada A bajar Y sigo bajando Y bajando Y bajando Y bajando Voy a llegar al núcleo De la tierra Voy a apagar la calefacción No sé dónde estoy yendo Pero estoy yendo Muy abajo Como yo ¿Qué es lo que pasaborne? ¿Qué es lo que pasa? Bueno Es un objeto Más cavernas Vale, aquí tiene que haber una gracia, ¿verdad? Por cojones, aquí tiene que haber una gracia Un boss Una estatua de marica O sea, no hay gracia aquí Lo que hay es un super boss, ¿no? Astel, innato del vacío ¡Coño! Pues te saco a mi colega ¡Ay, qué asco! ¡Mira la cara que tiene! ¡Hostia, qué feo eres! ¡Madre de Jesús! ¿Y dónde le pego? ¡Madre de Jesús! ¡Madre de Jesús! Uff, lo que le está pegando a la otra Igual debería dejarle pelear a ella Eh, ¿cómo va este boss? No entiendo Momento, momento Estoy invocando Me chupas la polla Ah, que me da igual Bueno, hermano, es que no me sé No me sé el timing del ataque Por favor, si dejas de derribarme al suelo Estaré muy contento, la verdad Pero Es que, ¿cuándo? ¿Cuándo le pego, tío? Madre, me Madre, me ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Madre, me Ostias, los pechoritos Mátalo, 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 mátalo ¡Muérete, hijo de puta! ¡Dios! Recuerdo del innato ¡Qué bastardo, eh! Recuerdo de Astel, innato del vacío, tallado en el árbol áureo El poderoso homónimo puede ser liberado por la lectora En su día, esta estrella deforme nacida en el lejano vacío sin luz Destruyó una ciudad eterna y conquistó sus cielos Es una estrella fugaz de mal agüero ¡Ay, mis almas, coño! ¡Hostia, qué chungo, ¿no? Ha sido chungo Ha sido chungo de narices Es que era muy grande Los ataques tenían mucha área ¡Fua! Pero vaya guapo, ¿eh? Ha estado muy guapo el combate ¡Hostia, me ha dado como ciento y pico mil almas, eh! ¡Coño! Estoy roto Voy a darle Uno de vida Y destreza Daño y vida Como un pro Creo que es por aquí, ¿verdad? Bien hecho Estéticamente ha sido... Sí, es precioso El boss es horrendo O sea, físicamente es horrendo el hijo de puta Pero... La estética molum... ¡Eh! No puedes proseguir sin un anillo de juramento Dale fuerza Porque la fuerza no me sube nada, tío Hasta el innato del vacío ¡Qué guapo! Ha estado muy guapo, eh Ah, ya puedo ir a por la guarra esta Aquí Te vas a encontrar con jefes muy fuertes y bizarros Este es el más bizar... Bueno No, Rhaikar es el más bizarro de todos Hasta ahora O sea, el dios de la herejía ese Es el puto más bizarro y más difícil hasta ahora Y este es el... Este tiene un diseño increíble ¿Puedo abrir esto? Lleva de palacio deshecha Sí, señor Anillo de la luna negra Lo tenemos, gente Anillo que representa una sólida luna llena Este anillo es el símbolo de un juramento de frío Y se dice que la princesa lunar Rani se lo entregó a su consorte Rani es una empírea Lo que significa que su consorte se ganaría por derecho el título de señor El anillo lleva grabado una advertencia No sé quién serás Pero no te lleves este anillo de este lugar Puesto que es mejor que solo yo Sufra la soledad más allá de la noche Qué guapo, tío Véndelo, Amazon Este combate también es muy bonito El de ella El combate de Renala es muy bonito Vale, podemos ir aquí abajo entonces ¿Dónde coño era, coño? Ah, por allí Claro, como no está la pared de magia esta Como ya no está la pared mágica Me he rayado ¿Y aquí qué habrá? Un ascensor No hay un objeto aquí detrás, ¿no? Vale Yo habría puesto un objeto ahí para joder a la gente ¿Y esto dónde me va a llevar? ¡Ah, esto me va a llevar a este mapa! ¡Claro! Este mapa yo no sabía cómo llegar ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué interconectado está todo! ¡Qué locura! Altar del claro de la luna Aquí tiene que haber una gracia, ¿no? Sí, la veo en el aire Aquí está ¡Oh, qué lindo! Esto está aquí en este mapa Pero esto es una montaña gigante Que desde abajo Ves las catedrales y tal Pero claro, no sabes cómo llegar aquí ¡Oh, mamá! ¡Qué guapo! Un segundo Ah, no me da para subir de nivel todavía Vale, pero espere un momento Antes de ir por acá Quiero ver una cosa, ¿vale? Quiero ir a la... Esto Antes de seguir por ahí Quiero ver qué objetos me dan con el alma de ese boss Estrellas de bastardo Mayal que inflige daño mágico Puesto que fue imbuido de poder Por el recuerdo de Astell Compuesto por los mismos residuos de estrellas De muchos colores Que formaban parte de la forma De los innatos del vacío Habilidad nube de estrellas Imbuye a las estrellas De los innatos de poder mágico Para ejecutar un movimiento de barrido Este ataque deja a su paso Una oscura nube de estrellas Que permanece visible Por poco tiempo Antes de estallar Olas de oscuridad Ah, es el golpe Que el tío daba un golpe así Y empezaba un pum Pum Hunde el arma en el suelo Para liberar 3 horas de oscuridad Desde tu posición Acompáñalo con un ataque potente Para brandir el arma Con un ataque embarrido Tío, me sabe mal No utilizar esas magias Y esos poderes Aunque sea para verlos Como voy con las garras Todo el rato Y no tengo No tengo inteligencia Ni nada para utilizarlas Me sabe un poco mal La verdad Celubis Joder Celubis Mira, magia Celubis Es un weapon art Claro, pero es que No se lo puedo poner a las garras Si, la renala Te cambia La renala Te cambia Los atributos O sea, puedes renacer Entre comillas Level 1 Y redistribuir Los talentos Los puntos El más 8 Eh, más 9 Eh, más 10 Eh Está a tope Lágrima mimética Más 10 Eso es el tope, ¿no? Y las garras No puedo todavía Me faltan piedras de forja Entonces, ¿me habéis dicho Que esta tía Si la abrazo varias veces Me da sumisión? ¿Estáis seguros de eso? Aunque igual Voy a destreza, fuerza y vida Aunque fuerza no le estoy dando mucho Altar del claro de la luna Aldea de los albináuricos Esto es por abajo, ¿no? Esto creo que es abajo La aldea de los albináuricos Es debajo de esto Vale Vamos a terminar con Rani Vamos a terminar la misión de Rani Vale ¿Hay enemigos aquí? Ah, pues bueno Ah, pues ok Dos dragones ¿Cuántas horas me quedan? No lo sé, tío Eso depende de lo que tú le eches Creo que no hay manera de contar las horas Creo que no hay manera de contar las horas en este juego A menos que ya te lo hayas pasado Yo llevo 50 Y estaré por la mitad del juego No tengo ninguna prisa por acabar, la verdad Ninguna prisa O sea, quiero ver el final Porque me llama la atención Lo de la reina Marika ¿Quién es el enemigo final? El círculo de Elden Quiero saber todo eso Pero no tengo ninguna prisa en llegar Tengo cero prisa en llegar Antes voy a explorar todo esto Ruinas de la finca lunar Vale, aquí tiene que haber O una mazmorra O tiene que haber Una escalerita hacia abajo Con un objeto Eh, tatuada de abrillo Bueno, ¿qué pasa? Aquí está la jalela ¿Cuánto tiempo va a tardar una no hit? ¿Cuánto va a tardar una no hit? Bastante Es un juego muy complicado Para hacerse una no hit, yo creo Ambar serulio más dos Ambar carmesí Esto te aumenta los PC máximos Ah, pero poco Bueno, poco tampoco, ¿no? A ver Yo creo que si es una no hit De este juego Va a ser una fumada, eh Hombre, lo conseguirán Por supuesto ¿Tú qué eres? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Dios, como odio pelear en caballo No me gustan a pelear en caballo Es horrible Es incomodísimo No empieces, eh No empieces Vale Compararía espectral de nivel 2 En verdad fácil, eh Lo que pasa es que me pilló antes Con el combo ese Y me hizo polvo No es muy complicada Tiene que haber una mini dungeon Por aquí Sí Posiblemente haya una mini dungeon Estoy mirando a ver si hay escaleras Nah, mira Paso de ti Déjame en paz Pero vamos, no veo nada, tío Si hay mini dungeon No la veo Por aquí llegamos a una catedral Aquí hay una catedral más grande Esto ya lo exploré Aquí hay una torre, eh Al fondo Buenas, Jesús El pelo de Mi One House Es el casco de un boss De Radan, el melena roja Seguro que por ahí hay algo, eh Por qué perro Perro Igual por aquí hay alguna cueva No hay mini dungeon aquí ¿En serio? Mejor La verdad Que está la polla Las mini dungeons Si no hay Mejor Ahí hay una torre La coña Buah, lo que tanquean Eh Una gracia Y arriba hay dos dragones Ya verás tú Para matar a esos dragones Uy Uff Estoy matando dragones Comandantes Semidioses Todo lo que se me ponga por delante Me da exactamente igual No discrimino Torre de Chenoa Chelona Busca tres grandes bestias inteligentes Joder Ya estamos con los acertijos estúpidos Tres grandes bestias inteligentes A los tres dragones Ah, los tres dragones De puta madre, ¿no? Vale Vale Parece que puedo subir por aquí Hombre, la recompensa ya puede ser buena Ya puede ser buena la recompensa Por matar a tres dragones Eh, aquella ¡Eh! Tú eres uno Que sí Tú eres uno, que sí Uff ¿Cómo te pongo? ¿Cómo te pongo? Estos rasgos tienen piedras de memoria Piedras de memoria Piedras de forja Ah, piedras de forja Nivel siete Coño, me hacen falta Para las garras, tío Nivel ocho Qué rico Está arriba el dragón, ¿no? Eh, escucho por aquí una bola Ahí está Ah, es una bola de estos No, déjame ¿Qué es esto? Ah, colos de cristal estos Dejadme en paz Dejadme en paz Perotudos Vale, pues voy a tener que ir Eh, ¿un círculo de combate? Eh, ya he matado dos dragones Antes de entrar a la academia Te falta uno Y se supone que debió salir aquí Antes de llegar a la torre Hostia, Alector Líder de los cuchillos Líder de los cuchillos negros Hostia, tanquea Que flipas este tío, ¿eh? Tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta Tiene buena pinta No puedo invocar Eh, se ha vuelto de cristal Nah, está sumando porros Está sumando porros Colegas, déjame curarme, tío Nah, olvídate Este tío no puedo matarlo ahora Ni de coña Bueno, poder puedo, pero Pfff Nah, que te den por el culo, ¿sabes? Ya lo haré Vaya puto animal Eh, esto Qué pedazo de salto Qué guapo Vale, espérate Nah, no puedo matarlo Ni de coña No llego, no llego, no llego No entiendo ¿Para qué es esto? A ver, puedo volverlo a intentar Pero vamos, creo que no puedo matarle, ¿eh? Es muy tocho Y además se vuelve como de cristal Carcel eterna de la jefa conspiradora A ver Qué puedo utilizar, tío Vale, lo de la inmunidad Me lo quito Y me pongo Algo de negación física Vale Negación física El escarabeo de oro Me lo puedo quitar Y ponerme Algún tipo de regeneración Quizá Aumenta la destreza Venga Venga, me voy a poner esto Te voy a reventar Pelotudo de mierda Eh, un encantamiento en el arma Espérate ¿Qué encantamiento puede funcionar? Hemorragia, ¿no? Hemorragia, yo creo Vale, voy a ponerme El escudo Vale Eh, te tenía en la espalda No se le puede hacer backstab Pero hermano ¿Cómo esquivo eso? Oye Eh, ¿what? Nah, el tío es como de cristal ¿Os dais cuenta? Es como de cristal No le puedo meter hemorragia, creo Voy a ponerla con rayo Es que ese ataque rojo Como se evita Es que te guanchotea, eh Te mata No puedo tener No puedo utilizar otra arma No tengo ninguna arma mejor Tengo las dagas en más 19 La otra arma es que es uno Ah Espérate Vale, esto le hace más daño Vale, el rayo le hace daño Ese ataque no lo entiendo, tío Ese ataque no lo entiendo Ese ataque es insta-kill Tiene que haber alguna forma De dodgear eso, eh El rayo le funciona bien Vale Vale El rayo le funciona muy bien O sea, contra él el rayo es la polla Pero si puedo esquivar ese ataque rojo Es lo único que me está jodiendo, eh El ataque rojo Ese ataque Ah, no Tío, no ¿Cómo se esquiva eso? Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero No puedo invocar, no puedo Aquí no se puede ¿Cómo se esquiva? No puedo esquivarlo No me deja ¡Sunglea! ¡Sunglea! No puedo esquivarlo counts Más Vale Distancia, distancia simplemente, distancia Con calma, con calma Cuidado Vale Castigo Castigo Au Cuidado Castigo Que le puede haber castigado también Vale, castigo 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 Salta Salta Y te mueres Tiche La cuchillo negro Que guapo ha estado este combate Buah, chaval Que dura Es que Si esquivaba el ataque rojo La mataba En serio Por cierto Por cierto ¿Cuántas veces me mató Que no sumen las muertes? Que guapo Tiche fue una de las asesinas Que durante la noche del complot Embulló su puñal negro En la runa de la muerte Para dar muerte a Godwin El dorado Era la hija de la líder De los puñales negros Alecto Y murió protegiendo a su madre Durante su vida de la capital del reino O sea que Alecto Era la líder Con la que acabamos de jugar O sea, de luchar Vaya combatazo Vaya combatazo Estaba muy guapo Cuestión de aprenderte El set de movimientos Que tampoco tenía muchos Tenía muy pocos movimientos Pero eran muy mortíferos Todos Vale, tengo que ir Supongo que ya tengo que ir aquí ¿No? Ya Tengo que matar los dragones Hay dos dragones pendientes Ahí Buah Los dragones Por ahí ya fui A esa catedral No he ido aún Ruinas de los selénicos Aquí habrá una dungeon O algo Arco rúnico Una dorada Grasa de magia No tiene mucha pinta No hay nada Aquí tío En serio En estas ruinas de mierda No hay nada En serio No hay nada Con mucha paciencia Con inteligencia Siendo mejor jugador Siendo un puto pro Vale ¿Dónde estaban los dragones? Coño Aquí Aquí Vale La pregunta es ¿Cómo mato los dragones? Con la cabra ¿No? Supongo Vale Hay un dragón ahí Y otro aquí Y otro aquí De hecho hay un dragón Posiblemente ese Ahí va a decir Posiblemente está a mitad de vida Porque ese Me acuerdo que le pegamos Y lo dejamos a mitad de vida Pues nada Pues nada Por esto Abre un Quita coño No veo Ah Sencillo No espera que me one shotease No No es sencillo Pero Esto es el de Enrin Aquí todos los bosses Tienen una habilidad Que one shotea Esto es el de Enrin Gente Pero vamos Le dejé el 40% de vida Perdón ¡Vamos! ¿Cómo esquivo eso, tío? Voy a intentar pelear con el de delante primero Así tengo más espacio para correr Es que el problema es que no puedo correr mucho Por si puleo al otro dragón Entonces estoy jodido, tío Quita de media, buvo Coño, no le pego Me cago en mi puta madre Toma Ay, señor Dame puta paciencia No, no, no Joder Voy a pulear al otro, ya verás Bueno, hermano Ya basta, ¿no? Oof Bien 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 Uno menos Madre mía Uno menos, uno menos, uno menos Ah, que hay tres dragones Tengo que matar a los tres dragones No, porque me he bajado ¿Por qué me he bajado? No 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 Joder A ver Perdón Perdón O A ver A ver A ver ¡Gracias! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me pillo por el camino, tío. Vale, ha desaparecido. Está tocado, eh. Está súper tocado. Ahí está. ¡Bien! ¡Otro menos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Solo me queda uno! ¡Ay! Mis almas. ¿Perdón? Bueno, aquí es D, ¿no? ¡Te vas a caer, bobo! ¡Joder! ¡Vaya rayaco, tío! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, cuidado Uff No sé cómo lo esquiva ¡Suscríbete al canal! Los tres dragones muertos, tío Los tres Los tres dragones muertos Del tirón ¿Qué pasa, Warseus? Aquí sigo, ¿sí? Nada, pero me iré un poquito Me termino esta zona Y posiblemente me vaya a dormir Busca tres grandes bestias inteligentes ¡Nada! ¿Ah? Nada Todavía nada ¿Qué ha pasado? No hace nada Me comí un sándwich antes Pero tengo un poquito de hambre Me he dejado algo, tío He matado a los tres dragones 134.000 almas Mamma mía Aquí hay algo, ¿eh? Graba Pues no sé, tío No sé cómo resolver ese puzzle Solo con todo la guerrera Y lleva solo uno ¿Cómo? No, pero los dragones no vuelven a spawnear Así que... He jugado dos rankings contigo de fondo Y G, G ¡Ojo! Pero que, has ganado, ¿no? Soy un talismán En realidad lo hice Soy un talismán, bebé ¡Ah, me cago en Dios! Vale Vale ¡Ah, me cago en Dios! Mierda Mierda Me ha tomado el caballo Eh, puedo invocar a mi colega Ah, me ha dado Mierda 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 Lo que tanquea mi copia, ¿eh? Claro, este es el dragón que se escapó, claro No, me muero, me muero ¡Uf! ¿Se lo carga el mimético? ¡Toma, me lo cargo yo! ¡Mírala! ¡Con las garras llenas de rayos! ¡Mírala! ¡Las garras en rayos! ¡Vaya pro! ¡Vaya pro! Es una prola, hija de puta, ¿eh? Catedral de Manuseles ¡Uh! Esquirlas de luz Perfecto, tío Así puedo comprar el objeto que me falta Ahí hay algo Un segundo Otra esquirla Manus Señor del vacío, ¿no? O de la oscuridad Manus no era el enemigo final de Dark Souls El final, final, final Manus, ¿no? Otra esquirla Sí, señor Madre Pero bueno Esquirlas de luz estelar Eh, hay un agujero ahí No, no son las titanitas Son una moneda Para poder comprar unas cosas 254 almas Pues muy bien Aumento 6 más el daño Claro que sí, hombre Claro que sí Claro que sí Claro que sí, bebé Daño a tope Aquí hay algo, ¿eh? Iglesia Pero agujero Hostia, que será un salto de fe, ¿no? Espera un momento Vamos primero a esto Vamos aquí primero Que supongo que ya habré matado Las tres grandes bestias, ¿no? No, sigue cerrado Sigue cerrado, ¿eh? Ni puta idea, hermano La invocación que te dieron Del rey halcón Pero como objeto especial ¿Te sirve para alguna quest? Por ahora no Por ahora no No sé para qué ha servido A ver He matado cuatro dragones aquí arriba A cuatro O me falta Hay una dragona también Que no llegué a matar Que huyó De hecho Puede que sea ella la que me falte Objeto imprescindible Amor más adelante Qué rico Dame, 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 dame Me hace falta Camino oculto Mentira El dragón gigante Si lo maté Visiones de victoria Hay un camino aquí también Eh, una señora, ¿no? Alabado sea el amante Busca amor Ponerle el anillo Ah, es Rani Oh, qué fuerte Me caso Busca amor Mamita Vale, ¿habrá algo aquí detrás? ¿Esto es un árbol o qué es? Ah, ¿son dedos o qué son esos? Qué asco, coño Qué linda, ¿no? Se va Hora de dedos Eh Espadón de la luna negra Pero yo no quiero un puto espadón Yo no quiero un puto espadón Yo quería una katana o algo Proga congelación Espadón de la luna otorgado por las reinas carianas a sus cónyuges Según una leongeva tradición Una de las armas legendarias El sello de Rani es una luna llena, fría y plumbea Y esta espada es un as de su luz Qué guapa, ¿no? Qué guapa, tío Y por aquí hay algo también Túnel más adelante Ah, no hay nada aquí Qué bonito Pues ya se haría, ¿no? Hemos terminado con la quest de Rani Pero sigo sin poder entrar aquí Sigo sin poder entrar aquí, chaval Podemos mirar en internet Espera, voy a mirar en internet, ¿vale? A ver cómo se entra ahí Un momento Uno, dos, tres Tres runas Vale A ver Dice, esta torre solo es accesible Después de avanzar en la historia de Rani ¿Qué es esto? Hay que conseguir unas tortugas Hay que conseguir unas tortugas ¿What? Claro, como está lleno de tortugas Hay que conseguir unas tortugas Ves, no puedo entrar Hay como unas tortugas espíritus En unos lugares Dice La primera tortuga puede ser encontrada Directamente al oeste de la torre Colgando del acantilado Usa un ataque a distancia O melee Para golpearla A ver ¿Esto qué es? Vale O sea, hay una Por aquí Mírala Mírala Es grande La hija de puta ¿Puedo apuntar? ¡Le he dado! Se ha abierto el sello de la torre ¿Ya está? ¿Con una sola? ¿Ya está? ¿Con... What? ¿Con una sola? ¿Y por qué con una sola? Y se supone que son tres, ¿no? A ver Un segundo La segunda tortuga se encuentra lejos al este La tortuga final, no sé qué No entiendo Solo he matado a una sola tortuga A menos que haya matado a las otras por error Cosa que dudo bastante Eh, hay algo abajo, ¿no? Ah, puede ser la parte baja de la torre, simplemente Alabado sea hechicero Luna negra de Rani Pedazo de hechizo, ¿no? Esto Hechicería legendaria asociada con la reina Cariana Utiliza el lanzador como recipiente para personificar una luna fría y oscura Y la envía flotando hacia los enemigos La luna oscura disipa toda la hechicería que toca Y reduce temporalmente la negación de daños mágicos de aquellos a quienes alcanza Joder Una joven Rani se encontró hasta luna Conducida por la mano de su madre, Renala Lo que vio era frío y oscuro Envuelto en un misterio oculto Pues ya está Hemos terminado toda esta zona Hemos terminado toda esta zona Hemos terminado toda la zona de abajo también Buah, hoy hemos avanzado Que flipas, eh Por cierto, este castillo de aquí Ese lugar Ahí se puede llegar de alguna manera ¿Qué es ese sitio? ¿Qué es ese sitio, tío? Estoy mirando en el mapa, ¿vale? Joder, balagadísimo el mapa, tío Balagueadísimo esto Ah, pues sí Se puede entrar ahí Sí, ahí se puede entrar ¿Cómo? No tengo ni idea Pero ahí se puede entrar No se ha acabado, ¿no, Chrome? Pues No sé por dónde seguir No sé por dónde seguir Si vas a la isla que está debajo de la academia Te encuentras al tipo de inicio del juego Sé más específico ¿Qué academia? ¿Qué isla? ¿Esta? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A la iglesia de la rosa? Vale Voy a ver si regresó el lobo Vale, espérate Voy a ver esto Voy a ver lo de la iglesia de la rosa Y luego vamos a ver si está Blight ¿Te refieres a Blight, no? Buenas noches, allá te descansa Ah, Dios Dije Dije Dije, no, seguro que se petó el juego Nada, tío Loving you Se ha friseado No puedo ver el administrador de tareas Está bien, ¿no? Vale, se ha cerrado el juego Se ha cerrado el Den Ring Aguanta un poco más, Hélder, por favor Aguanta un poquito, por favor, bebé Estamos terminando ya Relájate Estamos terminando Estamos terminando Gente, estamos terminando, eh Tranquilos Sí, se creció Es verdad Cumplimos la meta de las 200 muertes Clavadas, además, ¿no? Igual, a ver Seguramente es una más O una arriba, una abajo Porque al morir Seguramente en algún momento Me habré olvidado de sumarla Pero 200 muertes 200 muertes Porque no se ve Vale Quiero ver qué hay en la iglesia Y luego ¿Qué es lo que me habías dicho antes? Ah, lo del lobo, es verdad Por favor, no crashees Wake a zombie Loving you Till the end of the night Ojalá vemos fuego Iglesia de la rosa Aquí no hay nadie Hay una espada ahí Aquí no hay nadie, loco Ah There you are You claimed a great room And had your audience With the two fingers At the round table home What was your impression Me parecieron magníficos Ya está Los dos dedos parecían extraños Vale Vale Oh Aha You're in my doubts Had the words of the two fingers Truly Nort but rap I believe That when the Elden Ring Was shattered Even worse The finger That's the part That Oh, I have a gift For you A means for circumventing The truth Give it a try Ah, este tío es para Para invadir y demás, ¿no? Vale ¿Qué queríamos comprobar también? Ah, lo de Blight, ¿no? Blight estaba Aquí Aquí ¿Qué son esas rocas brillantes que aparecen? Siempre alguno sabe Eh Son gente que deja mensajes Rota blanca Llegaste al lugar donde todos están muriendo por caída What ¿Cómo llevo el yogo? Bastante guay, tío Voy muy, muy bien Estoy... A ver, estoy en recta final ya Yo creo No Eh ¿A quién ha matado? ¿A quién te has cargado? Blight, ¿qué te pasa? ¡Coño! ¿Qué ha pasado, tío? Si éramos colegas ¡Hijo de puta! Por favor, ¿me puedes dejar de tirar al suelo con cada ataque que hagas? Gracias Bueno Bueno Espadón regio Armadura de blight Guanteletes de blight Greos de blight ¿Pero por qué? Hay un jefe que te mueres por guancho porque hay... No sé, Carlos, no tengo ni idea de cuál dice, pero Posiblemente no he llegado ¿Pero por qué se ha vuelto malo, tío? ¿Qué espadón me ha dado, por cierto? ¿Espadón regiora? Espadón decorado al estilo real cariano El arma favorita de blight, el semilobo En un intento de desafiar al destino con el que nació Blight juró no servir a ningún amo que no fuese Rani Como prueba, esta espada fue imbuida de una magia gélida en el momento de pronunciar el juramento Porque murió Rani y se fue con ella Pero Rani no murió Me casé con ella, ¿no? Bueno, sí que se fue Bueno, sí, se fue Pero yo no maté a Rani Sí, me acuerdo de Anri Me dio un montón de gente muerta aquí Se los cargó él A ver, la armadura este, tío Blight Así que es muy pesada, tío Es muy pesada Gua, qué guapa Bueno, puedo ponérmela y quitarme el casco Y ponerme... ¿Tengo algún casco de lobo, tío? Bueno, puedo ponerme la careta esta, ¿no? Así estoy todo guapo, eh Estoy todo guapo, tío Vale, supongo que la historia Si yo sigo la historia de Rani Y me caso con ella y ella se muere y tal Este tío se enfada, ¿no? Si sigo la historia de la otra tipa Igual esto no ocurre De hecho, voy a ir a ver Y quiero también darle una raíz mortuoria Al gigantón Y me quiero ir a dormir, coño ¿Qué va a ser yo? Ah, sí Sí, la que... Alto sim, el lobo este Vale, espera Qué pesada, tío Cállate Vale, este no Tengo para mejorar Las garras Más 20 Piedra de forja 7 Sauron ya no te dice nada Porque ya no está Rani ¿Quién es Sauron? A ver Dame otro bracito ¿Cuántos abrazos tiene que darme? Bendición del baldaquino Hablar en secreto Mierda, no he leído lo que ha dicho No, pero antes de que pudiera darme al nobel en una nueva vida Estuve despertada Con la guía de la gracia Y me捕brada de mi lugar de nacimiento Pregue Sea amable Sin embargo, todo eso Aún deseo ser un compañero de la muerte Así que, por favor Déjame guardarte como esto Así que se va a tomar ¿Qué decía? ¿Que la obligaban a acostarse con quién? ¿Con los muertos? ¿O algo así? Para darles vida ¿Puedo pedirte un favor? Daga desgastada Acerca de la daga Acerca de la daga Es una cosa muy preciosa Y buen día Es bonito, ¿eh? Vale, ahora tengo el debufo ese que me quita vida, ¿no? Y me ha dado Me ha dado una daga Esto Daga recibida de Fía La consorte de los finados Fía ha deseado volvérsela su legítimo propietario En su día fue una singular arma de oro Y plata entrelazados Pero ahora está desgastada Y dañada por un tajo negro ¿Tú me cuentas algo? No Y el otro tipo El que has dicho Está Aquí Nada, este dice que Quedan cuatro semidioses más Miquela Del árbol hierático Su hermana gemela Malenia La princesa lunar Rani Hija del Renala Rani ya está, ¿no? Y el señor de la sangre Vale, me quedan Miquela Y no sé quién Y el señor de la sangre, ¿no? Porque Rani no es un boss Y me han dado un buff El debufo ese Que es esto de aquí Favor otorgado Pura consorte a los finados Conseguir la protección De un templo Y simulado La apariencia de una helcoba Consumir el PC Y prumentar la pluma De forma temporal Este favor permite olvidar Cualquier dolor En la muerte solo puede haber paz Puesto que en ella No existan las sensaciones Malenia y el señor de la sangre Vale Eh Un momento, chicos Pues se queda Malenia Y el señor de la sangre ¿No? El señor de la sangre Piedra de Gurrán Pero dame tus garras de verdad Dame unas garras reales Asqueroso Vale Pues voy a matar a este tonto de aquí ¡Oh no! Le vas a matar tú solita, que eres más 10 Dale, tú solita Dale, dale, atácale Dale Dale, coño No me hagas ¿Crees que se lo carga ya sola? Yo creo que le mata sola Eh, se ha puesto rayo en las garras Está rota, cabrón ¡Ojo, ojo, ojo! Se ha calentado Nada, voy a ayudarla No la mata No le mata sola ni de coña Espera, te ayudo, bebé No, que tanquea, ¿no? El boss Me recuerda mucho a un dios egipcio Este bicho Me recuerda muchísimo a un dios egipcio ¿Sabes? En plan Osir O algo así Bueno, puedo pegarle, tío Qué pesado, tío Cuando estás pegando Se pira todo el puto rato Y todos los ataques Al puto suelo Que cansino, tío No, me la mató Pues te mueres Te mueres Asqueroso ¿Qué me das? Hoja negra de gárgola A la barda negra de gárgola Vale Pues ya estaría, chicos Hemos explorado Una putísima barbaridad hoy Pero muchísimo Muchísimo He explorado muchísimo hoy, eh Aquí tiene que haber algo, eh También Torre sagrada Puente sagrado Mira, queda un árbol aureo aquí Ah, es verdad Tengo para subir el nivel, ¿no? Está rotísima la invocación La copia, la mimética Igual la nerfean algún día, ¿no? Porque está broken, tío ¿Un punto más a la vida? No, a la destreza Destreza, destreza Papi, destreza Destreza, papi Destreza Destreza, papi Espérate, quiero explorar Mira, hay una estatua mortuoria Que marca una caverna Mira, una estatua mortuoria De estas Marca para... ¿What? ¡No! No sé por qué en mi mente La caída era más pequeña Pensé que la caída era más pequeña Te lo prometo, eh Perrea, papi Perrea Es para abajo ¿Y cómo coño vas a...? Ah, tienes que dar la vuelta por aquí Zumba del héroe Vale, por aquí, ¿no? Vale, sí Time King Gracias por ese follow, loco ¡Para! Claro, es que yo veo así y digo Ah, que cerca está Cerca de mis cojones Aquellas catacumbas No las hice Me dieron un asco Vale, quiero ver Ah, no Aquí no había ningún árbol, creo Esto era fake Oye, pingolini Hijo de puta Me he muerto 201 veces En 50 horas de juego ¿Cuántas morirías tú? 500 Ah, el brazo de la Valkiria Pero hermano Es que no sé Qué zona es esa, Dante Tío, no sé qué zona es De verdad te lo digo No sé qué zona te refieres Vengo de tu canal de YouTube Saludos Grande Trepo Un abrazo Un abrazo, loco ¡Eh! Aquí hay una comunión Aquí hay gente orando Diciendo cosas, ¿no? Bueno, me he calentado, ¿no? Me he calentado No, no, no Movete, movete Jerier La puta necroplaga Qué hijos de la gran puta La necroplaga De los co... Te guanchotea la necroplaga Yo salgo de casa, Nimi Yo salgo de casa, maricón A comer pollas Es lo que sales tú de casa Lágrima de cristal alada Bueno, ¿me dejáis en paz, por favor? Pero aquí no era, ¿no? Ah, era ahí abajo La madre que me parió He subido de más Para, por favor, para ¿Qué pasa, Alex? El contador Ya sumé la muerte, ¿no? ¿O no la ha sumado? ¿No ha sumado la muerte? Ahora la sumo Ah, es que vino aquí Pingolini a armar por culo Y me entretuve, perdón No me di cuenta, tío ¿Qué haces aquí a las 2 de la mañana, Pingolini? ¿Qué has hecho hoy? ¿Tienes unos horarios más raros, tío? ¿Te gusta, hombre? Obvio Cabaña del comerciante ermitaño ¿No vende secretos? No vende secretos Debería comprar flechas No tengo flechas Túnica de la alta sociedad Flechas doradas Daño sagrado Voy a comprar 450 Sua los cojones Que no tengo casi nada, tío Vale, así me quito esta porquería Me pongo otra vez esto Y me pongo Unas flechitas Torricas Vale, pues ya estaría, ¿no? Mi cara, cuando estoy concentrado ¿Qué pasa con mi cara, coño? Ya estamos Cuando no es mi cara Es otra cosa Cuando no es otra cosa Es... Estudiar A este youtuber Deja de estudiar, anda A este youtuber Es algo por tu vida Fidra de forja Cinco Vale, me lo va a explicar El boss esta otra vez ¿O qué? Bueno, pero ¿dónde era, coño? Es que soy gilipollas, ¿eh? Hostia, tío Ah, era por abajo Dios bendito Tengo menos orientación No hay fallos en esa lógica Vale, puedo pulearles a uno por uno Full pussy Toma, culete Esos son unos machangos de cuidado Vale Ah, quería ir en sigilo Cuidado Vale, cuidado con eso Pero si eres un mierdas Eres un mierdas Me mataste porque hiciste trampa Hiciste brujería Eres un mierdas Lágrima rota No sé qué Lágrima carmesí Vale, eso es Esta Evítate por el mente La perdida de runas Al morir En una mezcla milagrosa Y la otra era Lágrima carmesí, ¿no? Creo que era esta Restore la mitad de peces Ah, lol Ah, son como dos mitades Ah, puede hacer que la poción Te cure entero Con cada mitad Qué guapo Pues El árbol está completo ¿Dónde está el brazo De la valquiria, Dante? ¿Sigues por ahí? Puedo buscar el brazo E irme a dormir Si me dices dónde está Yo lo busco, eh Si me dices dónde está Yo lo busco Y Acabo por hoy Porque estoy ya cansadete Tío, ¿esto no será algo? ¿No será un pico? Luego La pinta La niña Santa María Aquí seguro que me dejé cosas La trucoteca Dios, la trucoteca No hace tiempo ni nada de eso De la puta trucoteca La trucoteca K-Elite Esto lo tengo todo explorado Aquí creo que no se podía entrar Blight Mansión de los Caria Eh, aquí puede que haya Eh, aquí no he ido nunca Camino de la iniquidad ¿Esto será algo? A ver Voy a mirar en un mapa, ¿vale? A ver si hay algo ahí Qué curiosidad Y si hay algo ahí Luego veo cómo se llega Eso es Efectivamente Fort Leite Se llama Fort Light O Fort Leite Ya iré Eh, ¿me dices dónde es o qué? Pero por dónde está el veneno No tienes ni gracia No tienes ni gracia Esto Esta zona ¿Cuántos envidioses llevo? Cuatro ¿Es esta zona? Ah, es que aquí no he ido todavía Es que tampoco sé cómo se llega ahí Supongo que es por este camino Supongo que por aquí abajo Pim pam, pim pam, pim pam Vale, espérate Vamos a esa zona Y lo dejamos ahí Y ya lo hago mañana Vamos a esa zona Que entiendo que es Hit to the east No, to the west ¿Verdad? Hacia allí Vale, es hacia allí Claro que yo Yo por aquí nunca fui Vea, hay un gordo allí Pero bueno, que inútiles Pero bueno, que es esto Pero bueno, que es esto ¿Quién es esta gente, coño? Inútiles Eh Objetito Vale, una runita de nivel 3 Tampoco está tan mal ¿Me está dejando algo por aquí? Vale, un elevador de estos Hasta mañana, hardecito Buenas noches Yo me iré en breve también Para esta zona y Y a la camita ¿Qué pasa? ¿Qué eslizate? No hay nada aquí ¿No hay gracia aquí? Gracias Aquí debería haber una gracia, ¿no? Eh, un señor muerto Grasa de veneno ¿Cómo voy con el anillo viejo? Hemos hecho muchísimo hoy, eh Muchísimo De hecho Creo que hemos hecho Todo el subterráneo Quizá quede algo Pero no lo sé Ah, la gracia está dentro Eh, pero tendría que haber una afuera, eh Tendría Tendría por cojones Que haber una gracia afuera Pero por cojones O sea, es que sería lo lógico Que hubiese una gracia afuera ¿Allí no hay nada? Voy a explorar Setas y tonterías Vale ¿Y qué es este castillo, tío? El castillo sombrío Vale Buen timing Si, hemos avanzado un montón Vale Vale, pero el brazo está dentro, ¿no? Me respondió el juego El timing, ¿sí? No, no, sí, a ver La gracia tiene que estar dentro Pero Estoy explorándola alrededor Por si hay objetos y cosas, ¿sabes? Me gusta explorar todo ¿Son letrinas o algo? Qué guapo, ¿no? Me gusta explorarlo todo Por si acaso Ahí hay una entrada ¿Ves? ¿Lo veis? Mira Es que ir la luz lunar Hay que explorar, chicos Hay que explorar Vengo cabreo de la mongas ¿La gente todavía juega a mongas? Eh, aquí hay un boss Hay que explorar ¿Qué haces tú? No le pego Ah, que es un NPC de estos Malek Marais Guardián de su puta madre No sé qué ponía Esto queda guijón No sé qué Máscara de Marais Túnicas, vale Bueno Me ha calentado Hasta luego, cabrón ¿Hay algo más por aquí? Mira Objeto ¿Aquí hay algo? ¿Aquí detrás? No Vale, ya voy a partir Ahí va No me ha dado nada Ah, lo único que había aquí Era un invasor de estos ¿No? Me ha dado una daga No sé qué Blablabla Vale Y porque hay una entrada Ole Ahí me quitan el caballo Bueno Me lo han quitado aquí Eh, objeto No hay nada más por aquí Drive fingers Bad hole Es un meme ya, eh Lo del drive fingers Bad hole Es un meme, tío Drive fingers Bad hole Eh, me chupan ¡Ca de puta! ¡Qué asco, coño! Bonos neutralizadores ¡Coño! Es la primera vez que los cojo, eh Contra el veneno Es la primera vez que los cojo Pensaba que no existían Los... Los antídotos en este juego Vale Hay un objeto atrás Que asco, coño No Esta loca del demonio No La odio Ah, que encima Encima te haces teleport, ¿no? Ah, eres una basura Con valaria nivel 4 Umbra piedra Vale, aquí no parece que haya nada, eh ¿Track fingers Bad hole? No Sangre de bestia No sé cuánto Infante Mueres ¿Tú quién eres? Eh, me muero, me muero Polvo de Miranda Hay una escalera ahí, eh Aquí también Aquí hay un acceso No sé si habrá algo por aquí Todos al mismo tiempo Objetos Vale Coño Lagarto verde Eh, 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 eh Cuidado La necroplaga Por favor, por favor Me quiero mover Gracias De la que me acabo de librar, chaval Mierda La madre que os parió De verdad Asco Ay, Dios mío ¿Viste lo que pasó en el fútbol mexicano? Sí, sí lo vi Una auténtica vergüenza, eh De hecho Tremenda locura Lo que pasó en México, eh Con el equipo hincha ese Lo que pega las garras Hombre, las tengo en 20 Flipas Coño Bobo ¿Qué pasó? ¿No visteis la hipnoticia? ¿No visteis lo del... El... El equipo ese No sé cómo se llaman En un equipo de fútbol Entraron un montón de ultras Y empezaron a golpear a los del otro equipo Y mataron como 17 personas Atacando Pero mujeres Niños A todo el mundo, eh Una locura Por lo visto Los policías propios Abrieron la puerta Para que entraran los ultras, eh Nunca me ha importado el fútbol A mí tampoco Pero es horrible Es una cosa horrorosa No tiene que importarte el fútbol O sea, es una locura Lo que pasó allí O sea, me parece una puta locura, eh Y ahora de Forza 4 No sé si es por aquí, eh No sé dónde estoy yendo Pero bueno Dicen que no hubo muertos Pues supuestamente hubo como 17 muertos, ¿no? Hay vídeos de cómo matan gente O sea, literal hay vídeos Que los he visto yo De cómo están matando De cómo matan a la gente Eh, hay algo allí arriba De cómo les patean en el piso Y les pegan con sillas Y tablones Hasta la muerte O sea, una puta salvajada, tío Una putísima salvajada, macho Mira la gracia hasta aquí Buenas tardes La razón del ataque no lo sé Supongo que era Pues lo típico Hinchas La mayor escoria del fútbol Quiero coger eso ¿Cómo llego allí, gente? Ah, por aquí No ¿Será por aquí? Joder, qué bueno soy, tío Qué bueno soy, papá Invasiones Como invasiones Ah, invadir otros jugadores Podría probar No soy muy buen pv, pero, eh Vale, te voy a continuar por allí Y quiero probar esto Coño Me cae la cabeza Bueno, pero vamos a ver Este lugar es infinito Este lugar es infinito Ya basta, ¿no? Supongo que es por ahí Fragmento de cristal Ah, es para un cofre Solo esto Prótesis de la Valkiria Aquí está Dante Lo tenemos Prótesis dorada Utilizada en su día Por la Valkiria De un solo brazo Con un poco de práctica y destreza Esta obra maestra de la artesanía Puede usarse con la misma eficacia Que un brazo real Cuando Malek Marais Guardián del Castillo Sombrío Se puso esta prótesis Afirmó sentir la presencia De su propia diosa personal Te refieres a la que salvamos En el pantano Que estaba maldita Por la corrupción roja Allá arriba hay algo, tío La podrida, sí La que estaba maldita Con la corrupción roja Que tuvimos que buscar La aguja de oro Y tal ¿Hay nada por aquí? No Voy bastante yolo, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿vienes o te vengo? Lo veo No veo nada Para Para, por favor ¿Puedo hablar con... ¿Quién es D? Nunca me acuerdo ¿Quién es D? El que... El que te habla De los semidioses Vale, hay un camino Para allá hay otro Demasiados caminos, tío De verdad Hostito podrido, eh Es nivel intermedio Esta zona Esta zona creo que No es ni muy alta Ni muy... Simplemente voy Bueno, voy bastante fuerte Eso también Mutillas de perfume Aquí hay una escalera Pero esta escalera No recuerdo Donde lleva Ah, sí Ya va por Os relajáis un poquito Colega Colega, colega, colega Colega, colega Pero bueno ¿Cómo le golpeo, tío? Parad Vale Madre mía Te arrinconan, tío Y te comes una mierda Vale Vale Pues ¿Para dónde es? Para allá, ¿no? Bueno ¿Cuántos caminos hay? Por Dios ¿Cuántos caminos hay? Por Dios Unas doradas ¿Esta gracia la active ya? Ah, no Esta gracia es nueva Pero si todavía no he terminado de explorar por el otro lado ¿Cuántos caminos tiene este juego, tío? ¿Cuántos? Vale, pero antes quiero Quiero terminar de explorar por aquí Porque seguramente me deje algún camino, eh Un momento Vale Yo por aquí me dejé algún camino Fijo De hecho, me suena que por aquí no explore Pesado, tío What? ¿Qué hay ahí abajo? Un cuadro Un cuadro Eh, un cuadro ¿Ves? Chavales, hay que explorar, eh Hay que explorar Hacedme caso Eh... No, son de sexto Himno al campeón Se dice que este pintor Cae todos los paisajes Que los ha cogido por el abrazo de la muerte Van en sus últimos momentos Tanto el alma del pintor Como los vestigios de los últimos momentos del muerto Se pueden descubrir visitando el lugar Representando en él Estos cuadros Te marcan como Son como mapas Son como Eh... Cruces en un mapa Entonces tú vas a este punto Tú vas al punto Que se refleja en el cuadro Y tiene que haber algo Algún tipo de recompensa O algo Lo que yo no he ido a ninguno Porque no sé dónde está ninguno Loving you till the end of the night No puedo ser teleport Porque hay enemigos cerca Parece más bien la zona de la capital Por los estandartes blancos Por ahí ya fui, ¿verdad? Vale A mí se me parece a la... A la zona de la capital Básicamente por los estandartes blancos Eh... Puedo subir de nivel Más daño Es más daño, papi Qué gracia de música escucha No te gustan las bandas españolas Yo escucho bandas españolas Bastantes, además Mi favorita es Shinova Pero escucho Warcry, Sauron Escuchaba antes Tierra Santa Pero escucho más... Indie rock En inglés Vale, antes de seguir por la gracia Voy a ir por aquí Un juego parecido al Den Ring Para PC de pocos requisitos El Dark Souls 1 Si quieres un juego Como el Den Ring Me cago en Dios Pero bueno Pero, pero... Oye, 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 oye ¿Qué coño está pasando aquí? Joder Por favor ¿Pero por qué no le pego? Dios bendito ¡Qué tinteo! Estoy atacando y atacando Y no le pego, tío Hasta luego Pues un juego como el Souls Para PC Con pocos requisitos Dark Souls 1, tío Remastered No pide casi nada Grasa podrida ¡Qué pesadilla, Dios bendito! Venga, por aquí ¡Qué hostias pego! Vaya hostia Tío, yo me quiero ir a dormir, coño No acabo nunca Hasta el final de la noche Otra vez dos caminos Madre mía, por favor Ah, bueno, vale Un camino corto La casa Marais está en ruinas Justo castigo por enamorarse De esa pie a ser cenada No me sorprende que este cretino Tomara el castillo Y nuestra legendaria espada Nuestra legendaria espada ¡Ay, Dios! Tío, con derecha Vale ¿Tú quién eres? Ah, un dos nadie, ¿no? Otro dos nadie Arco corto de rama roja Vale Espérate Espérate un momento, crack Ahora voy a por ti Tiene pinta de que es por donde el caballero Pero quiero explorar esta torre Bueno, el de perfumista Número dos Aquí breve descanso Eh, esa atalaya ¿Se podrá subir? No Bueno, si tú sueltaste algo Servas Uy Casi me aplica la mierda roja Vale Puede que vaya más fuerte De lo que creo Hey Cabrón Si es nega dorada Vale, un patio lleno de peña Returbia las estatuas Hombre, bastante La verdad No me estoy parando A ver los decorados De los escenarios Que son espectaculares Este patio es muy bonito Este patio es muy bonito Pensaba que era sangre Pero son las hojas Que han crecido Bueno, que han crecido Que se han expandido En torno a las estatuas Quita, coño Este patio me encanta Es muy bonito Es muy otoñal, ¿no? Parece que está echado Durmiendo Y lo que está es muerto Me gusta este patio Es bonito Ah, abajo Atajo, ¿no? No hay nada, bobo Vale, se viene el final De la mazmorra Adiós Eh, el boss Qué soledad Qué soledad Invoca a mi colega Hombre, que sí Lo voy a invocar Elemer de la zarza Qué guapo está Qué guapo está el tío, eh Yo creo que ella se lo carga solo, eh No hay nada, no hay nada o igual no vaya stunlock le está haciendo a la pobre toma se lo cargó espada del ejecutor marais manda un logro elmer de la zarza escudo grande de la zarza hombre este combate ha perdido todo su encanto soy demasiado fuerte para esta zona o sea yo al elmer este lo habría reventado si le peleo yo le he dicho mira le pongo aquí a la colega y que se lo haga ella que bonito esto es fíjate 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 quien está aquí quien está aquí vale que espada me han dado espada del ejecutor marais famosa espada de la casa marais la familia de ejecutores que preside el castillo sombrío es una de las armas legendarias mierda elmer de la zarza el temido cazador de esferas cogió la espada del lugar de su ejecución inminente y la dotó de las habilidades de combate de su hogar eokite que guapo tío no sé si esta es la espada que hace referencia a blasfemo no tengo ni idea y un puntito más a la destreza y en principio hemos terminado aquí ya ¿verdad? tenemos el brazo de la tipa esa que no sé dónde coño estará y ya está en el siguiente episodio habrá que hacer toda esta zona que no creo que sea muy larga ¿no? esta zona será entrar aquí no sé cuánto el patio bla bla y aquí el boss supongo y luego hay una zona más que es todo esto o sea que todavía queda juego ¿sabes? todavía queda mucho juego llevo 50 horas la madre que parió chaval que juegazo tío que juegazo ¿este es C? si ¿no? ¿qué tienen? ¿qué tienen en la mano? entregar la dagga desgastada es suya ¿cómo seguirá la historia? eh se ha ido escúchame ya no queda casi nadie en este pitch en este ya no queda casi nadie aquí en la mesa redonda están todos muertos o desaparecidos no queda nadie ya no queda nadie ya el Sampaese es que tengo que buscarle en la capital de eso tengo la llave para liberarle me la dio él eh se ha abierto la puerta espérate antes de ir por la puerta a ver si hay algo aquí que creo que no vale no hay nada a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué ha pasado aquí? esfera de D casco siamés armadura siamesa ¿qué le ha pasado tío? ¿cuál es el casco siamés? casco que representa el oro y la plata como gemelos con distintos entrelazados los dos conocidos como D son gemelos inseparables poseen dos cuerpos y dos mentes distintas pero comparten una misma alma jamás se reúnen ni se dirigen la palabra quizás esta pieza armadura en el hallar su camino hasta el otro D que fuerte ¿no? que guapo ¿y tú? ¿y esa mujer? a hablar los ha matado ella la palabra del hallar de la hermosa del nobel exaltado y ahora tengo que pedirle a ti adiós también aunque te pido que te enviara esta mensaje al guardián que me llaman yo soy la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa la hermosa no no la muerte de Godwin el exaltado nosotros que vivimos en la muerte Que zorra Que tal Itachi Hostia vaya guarra Mira se lo ha cargado La armadura está guapa La armadura está guapa porque Es la armadura normal Pero tiene como el gemelo aquí pegado Que hija de la gran puta No queda nadie vivo ya en este sitio Joder Caen todos como moscas tío Y aquí ya no está la pava Pues nada Dos NPCs menos No entiendo tío Están cayendo todos como moscas No está la pava aquí Si tiene el semeja ahí pegado Que asco ¿no? Ya no está el cuerpo siquiera ¿Me contarán algo estos? Sobre la muerte de este hombre No ¿Y tú? No Es increíble eh Todos putos muertos No queda nadie vivo Mira aquí Aquí se me murió Rikard Este también Roger Aquí el que estaba aquí también murió Hace tiempo No queda nadie No queda nadie vivo tío No Ya no me salto nada Ya terminaste todo Este arco está muy guapo El arco grande Fia no soltó nada Fia no soltó nada Pero a ver Fia se va Fia se cargó a D Con la daga Y se piró Se puso chula En plan de Os voy a matar a todos Y se largó La armadura del jefe ¿De qué jefe? Vale pues tengo dos caminos Tengo el puente Y tengo la muralla Puedo entrar por los dos lados ¿no? Igual puedo entrar por los dos lados A la ciudad No queda nadie Queda la vieja El Sauron El herrero El aprendiz Y ya está Bueno mis panitas Es hora de parar ¿vale? 47 horas Nivel 110 Un mini spoiler de Fia Lo digo por no hacer backseat Si no quieres Eh dímelo Dímelo Antes de cerrar el episodio Cuéntame Porque cierro ya el episodio aquí Dejo de grabar Y Todavía queda quest De ella más adelante Vale Pero me refiero No en la mesa redonda Sino más adelante Avanzando en el juego ¿no? Bueno espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like si estás en Youtube Vente a Twitch De esas cosas Ahora vengo ¿vale? Voy a dejar de grabar Chao ¿Ze vamos a hacer con todos Inclusión ¿No? Pues escucho Bien Un like a